Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Estamos aquí convocados por la Fundación Manuel Jiménez Abad, de Estudios Políticos y Parlamentarios, para establecer un diálogo en torno a la figura de José Ortega y Gasset y la España de su tiempo. Es decir, sobre la parte más central de la España del siglo XX, la que interpreta y explica buena parte también del siglo XIX liberal, que tiene en su seno muchas de las potencialidades que se van a desarrollar y lo que a lo largo de buena parte de franquismo también hasta nuestros días ha sido una figura, lo sigue siendo señera, a la hora de explicar la clave de la evolución de nuestro país y prácticamente de nuestro tiempo, la categoría de la figura de José Ortega y Gasset. La razón de que se hable de Ortega y Gasset y de la España que le tocó vivir es materialmente un libro que publicó el profesor Jordi Gracia, una biografía sobre José Ortega y Gasset, que lo que hacía precisamente era poner fin a un proyecto al que le ha dedicado gran tiempo y esfuerzo el profesor Jordi Gracia y un diálogo a partir de ese libro establecido con el profesor José Carlos Mayner, su maestro y el maestro de muchos otros, en los que también me incluyo aunque no de una forma tan directa como el profesor Jordi Gracia y desde ese punto de vista quizá haya pocas personas por su trayectoria intelectual, uno más veterano, otro un poco más joven, que más hayan tratado precisamente esa España en la que vivió Ortega y Gasset desde distintas visiones de distintas perspectivas, desde la política, desde la literatura, desde la sociedad, desde el arte y la cultura, desde la temprana obra y acuñación determinada de plata del profesor Mayner, que fue de alguna manera el primer mojón intelectual de una trayectoria que era ese y sigue siendo intachable, hasta los estudios que guiados por el profesor Mayner inició nuestro amigo Jordi Gracia en torno al franquismo, la cultura, la pervivencia de elementos que venían de la tradición liberal pasadas por el tamiz fascistizado del SEU, del Frente de Juventudes, de Falange, del franquismo, lo cual también hará que sea una de las figuras relevantes en el final del siglo XX y principio de XXI de estos temas. Pero además de esta edad de plata y de esos aspectos de esa cultura liberal, el otro gran libro seminal de referencia del profesor Mayner es el libro Falange y literatura, como es de todos conocido, publicado en 1971, reeditado muy recientemente en RBA, una ocasión excelente de volverse a aproximar a otro texto que fue clave a la hora de hacer una nueva lectura de los textos literarios, pero sobre todo establecer una nueva reflexión sobre lo que fue el fascismo en España y de lo que fue el papel, el entramado complejo de los personajes que se movieron para explicar nuestro fascismo hispano, lo cual no hay que hacer lo que va a leer exactamente con el franquismo, pero evidentemente explica el franquismo, implica muchas otras cosas posteriormente. Estas obras, este entretejer de la obra intelectual de José Carlos Mayner y de Jordi Gracia se une a los otros elementos biográficos. Por un lado, nos encontramos que los dos son catedráticos de literatura española, uno primero y otro después, obviamente. Son maestro y alumno también, como hemos dicho, pero sobre todo yo creo que hay un perfecto maridaje intelectual de proyecto, de visión, que es el que explica, de alguna manera, esa fertilidad de esa colaboración, colaboración que se ha irradiado, además, no solamente en el caso del ámbito de la literatura, sino como muestra la trayectoria de los dos, el mundo de la historia, de la cultura y del arte. Esa es la razón, por ejemplo, de que personas como yo mismo, como es mi caso, trabara una rápida mixta relación con el profesor Mayner, del que empecé a aprender mucho, a pesar de ser de historia, y considerar a veces con esa ignorancia propia de la juventud que los ámbitos de especialización crean murallas casi infranqueables. No es cierto, cuando alguien lo diga, díganles que no es cierto, que una unidad profunda de la ciencia y de la cultura, incluso de las ciencias y de las letras, y que cualquier otra cosa no hace sino empobrecernos. Y fue a través de ese magisterio, de ese interés, que desde luego redundó también en mis propias investigaciones, como conocí al profesor Jordi Gracia, cuando aún era un doctorando al que ya le faltaba relativamente poco para leer la tesis, pero tuvimos ocasión de hablar, de discutir, de desvelarnos y de hablar mucho sobre esos viejos fascistas, pero también sobre lo que nosotros éramos, no solo nosotros, nuestra sociedad, y lo que tenía que ver en ellos, en muchos casos, para mal, pero también de alguna forma para bien, como manera de entender nuestra forma de pensar y de razonar, toda esa gente que vivió ese tiempo. Algo sin lo que seguramente tampoco se entiende la figura de Ortega y Gasset. Uno de ellos, el profesor Mayner, como sabemos, desarrolla su carrera académica en la Universidad de Zaragoza, y lo digo en presente, porque aunque está jubilado, con esas tiranías que el carnet de identidad siempre impone, es un hombre que no puede dejar de estar, o yo no lo entiendo que deje de estar activo, desde un punto de vista intelectual. Lo sigue demostrando por los libros que está dirigiendo, por las reediciones y por su trabajo incansable. Yo creo que eso es lo mejor para él y lo mejor para nosotros. Yo creo que ambos nos beneficiamos, tanto él de seguir haciendo lo que también sabía hacer, seguir iluminándolos, y los demás de seguir la inspiración del profesor Mayner. En todo caso, lo tenemos aquí en Zaragoza, aunque ya no sea tan fácil hallarle en los angostos, oscuros y no muy saludables pasillos, bueno, no se fuma al menos, eso es verdad, pero menos saludables, al menos estéticamente, pasillos de la Facultad de Letras. El profesor Jordi Gracia está en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en la UB, la que aún siguen llamando algunos central, por eso de mantener las tradiciones, en un edificio no más nuevo precisamente, lleno de tradición también, pero con una militancia, en el mejor sentido de la palabra, intelectual y ciudadana, pues que se ve en los periódicos, especialmente en los últimos años, en el ámbito nacional, en el país, en las páginas de Babilia, y desde luego como opinador, no solo de cultura y literatura, sino también de política, del tema del encaje de Cataluña en España, y de tantas otras cuestiones que seguramente ustedes habrán podido apreciar en sus intervenciones, que para nosotros siguen siendo, en muchos casos, esperanza, en un debate que a veces puede parecer baldío o enconado, y siempre es algo muy bueno leer a Jordi Gracia. Y luego, aunque eso interese poco a quienes están congregados aquí, yo tengo ese enorme placer de estar entre dos amigos, entre dos personas que me han enseñado mucho, con los que he compartido muchísimas cosas, con Jordi escribimos un libro, que eso siempre une, y sobre todo en los momentos finales y duros, eso siempre es un elemento de unidad metafísica, por utilizar ya alguna terminología orteguiana, que deja huellas, y por eso, aunque yo sea un humilde moderador aquí, que tiene la suerte de estar en medio del entrecruzamiento, del diálogo que se pueda establecer, pues me siento absolutamente privilegiado, les agradezco a ellos dos, y les agradezco a Pepe Tudela y a la Fundación Manuel Jiménez Javal, la ocasión que me ha dado de estar aquí, en estas Cortes de Aragón, con tantos queridos amigos y compañeros que tenemos hoy aquí, esta tarde, y sobre todo, con ellos dos, para hablarnos de Ortega. Yo me voy a liberar muy mucho, porque sería de una osadía intelectual, que aún soy lo suficiente consciente, como para no acometer, de dar mi propia visión sobre Ortega, teniendo a dos gigantes que son quienes lo pueden proporcionar. Desde luego, yo tengo mi visión de Ortega, completada también, por lo que ellos nos han participado en distintos trabajos, y tengo mis cuestiones, mis dudas, y sobre todo, mi gran visión de Ortega, como la gran inteligencia del siglo XX español, y a la vez, y eso yo creo que lo refleja muy bien Jordi en su biografía, el hombre que, aparentemente, desaprovecha todas sus oportunidades para trasladar su vocación política, algo más, sí que logra trasladarle su vocación filosófica, nadie duda, de esa talla en España y en el extranjero, de gigante intelectual en el mundo de la filosofía, pero, en todo caso, un hombre que siempre, a la hora de proyectar su aspecto político, pero también la proyección de su reflexión filosófica, se va a encontrar con el paso cambiado, a disgusto, de alguna forma, como si un deus ex machina perpetuo, evitara que él se sintiera plenamente desarrollado, plenamente proyectado en lo que él hubiera imaginado. Tenemos ocasión de hablar de ello, y no solo, en lo público, sino también en lo privado, que es un elemento que también se maneja ampliamente, y que, bueno, pues, hace todavía más atractiva la figura del personaje, que está continuamente revuelto contra sí mismo, por decirlo así, de alguna manera. Desde luego, Ortega, también es una forma extraordinariamente privilegiada de poder observar una España tan interesante y tan plena como la de final del siglo XIX hasta su muerte a final de los años 50. quizá pocas figuras permitan crear un hilo que nos lleve a hablar de la política, de la cultura, de la universidad, de la ciencia, de una manera tan completa. Por supuesto que hay otras figuras muy relevantes, en una época especialmente pletórica, esa plata que brilla, como sabemos muy bien, en esos años dorados, bueno, dorados, en esos años ciertamente que difícilmente pueden compararse con otras etapas anteriores y desde luego posteriores, pero pocas con esa singularidad como la que supone Ortega y Gasset. Por eso yo creo que no solamente vamos a hablar de Ortega, vamos a hablar de su tiempo, de ese absoluto levantamiento, ese enfado casi antropológico de Ortega con la España que le toca vivir en distintos momentos, esa queja continua del ser de los españoles, ese pesimismo sobre las posibilidades de desplegarse y que cuando hay un cierto despliegue histórico, intelectual, él no acaba encajando ahí y por lo tanto lo está viendo de una manera también peculiar, de una manera diferente a lo que luego en cierta medida la propia historia lo ha acomiado. No voy a seguir más ahora en la intervención, luego retomaré alguna cuestión y yo creo que lo mejor es dar la palabra inicialmente a nuestros invitados para que establezcan su posición, que no sé si una cosa de ese tipo tiene lugar, pero estando en una sala parlamentaria parece que es lo más adecuado que establezcan su posición y a partir de ahí pues que iniciemos un diálogo y yo en la medida de mis fuerzas pues también intentaré apuntar algo antes de dar la palabra al público. Muchas gracias. Entonces, iniciamos, ¿quién queréis? No vamos a usar una moneda, o sea que... ¿Tú eres el autor? Jordi. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Miguel Ángel por esta introducción, por esta presentación tan genérica y has cometido el error de apelar a lo personal y no tengo más remedio que continuar por ese hilo porque evidentemente no se trata solo de un magisterio intelectual o académico el que me hace mirar con ojos singulares al profesor Mayner, sino otro tipo de vinculación que va más allá en términos personales y va más allá también en términos intelectuales. Es decir, yo no fui nunca alumno de José Carlos Mayner, pero sí tuve trato personal con el profesor Mayner y con María Dolores, con Lola Albiac, pero el secreto no está ahí, el secreto está en la atracción, en la fascinación, en la potencia de su obra escrita, que es lo que empecé a saber de José Carlos Mayner porque en casa sus libros estaban, estaban porque un azar nefasto que fue el servicio militar de mi padre y del suyo y el suyo, o sea, no su padre sino él, los hizo coincidir y a partir de ahí una cierta amistad entre ambos, real, etc. y en casa había libros de Mayner y yo tenía ganas de leer esos libros y me acuerdo en Tercero de BUP y en COU, metido en esos libros, he de confesar que incluso en términos de trastorno personal de querer hacer eso, yo quiero hacer eso, y dedicar entonces y tener la oportunidad de conocerlo fue un estímulo evidente para que esa convicción y esa vocación tuviesen una naturaleza probablemente mimética y al mismo tiempo derivativa quizá en el mejor sentido posible, es decir, tratar de trasladar métodos, miradas, perspectivas, enfoques que en Mayner eran muy personales y muy singulares, los ha mencionado Miguel Ángel, el de Falange y Literatura, por supuesto La Edad de Plata, también un libro que fue muy académico, Modernismo y 98 del volumen de Historia y Crítica, pero también Literatura y Pequeña Burguesía, también ese tipo de enfoques podía ser trasladable a otras etapas y a otras épocas porque lo que era un disparate monumental era intentar repetir algo parecido en las etapas en las que fundamentalmente había trabajado él. Por lo tanto, sí, ese magisterio yo lo reconozco como tal y sobre todo lo reconozco en términos de estimulación, de apertura de ideas, de romper el esquematismo con el que uno creía que había que estudiar los libros y darse cuenta de que se podían proyectar en una perspectiva y en un enfoque, no digo macro, pero sí cuando menos activamente plural, multidisciplinar, donde uno atendiese a lo ideológico y a lo político y no únicamente al mecanismo, al artefacto literario que es la obra literaria, pero sin menospreciarla tampoco. ¿Tiene esto algo que ver con Ortega? Pues me parece que sí, me parece que sí tiene que ver con Ortega en la medida en que no necesariamente Mayner, pero sí Ortega, forma parte de esas fijaciones, de esos puntos insoslayables en el mapa intelectual de una época. Y a mí jamás se me hubiese pasado por la cabeza, como se pueden imaginar, escribir de moto propio una biografía de Ortega y fue un encargo, un encargo, una propuesta en la que me parece que activamente participó el profesor Mayner que naturalmente acogí con el espanto que pueden imaginar y de inmediato dije sí, porque el espanto hay que intentar moderarlo si es posible. Dije que sí, porque representaba algo así como intentar averiguar de quién estábamos hablando más allá del tópico fosilizado de que Ortega era el autor de la España invertebrada, el autor del tema de nuestro tiempo, el autor de la rebelión de las masas, el autor de la deshumanización del arte e ideas sobre la novela y de a lo mejor unos cuantos títulos más. Probablemente Ortega tenía que ser muchas más cosas que el autor de eso y desde luego yo, la tentación era, la intriga estaba en averiguar quién era el sujeto que había gestado intelectualmente todo eso, además de muchísimas más cosas de las que era activamente responsable y que no valía por lo tanto resumir a Ortega en esos cuatro o cinco títulos. Pero resultaba que tampoco valía la pena, ni era posible resumirlo, en el puntal ideológico y político de un periódico como El Sol, fundado en 1917, pero tampoco valía resumirlo en la conferencia del 14, vieja y nueva política. Resultaba que a medida que uno iba entrando en la textura real del sujeto desde el punto de vista biográfico, descubría que había un montón, una gran cantidad de focos de interés de esa figura, como bromeaba hace un momento con alguien, desde niñito, desde así de pequeñito, las cartas que les manda a sus padres desde el palo de Málaga ya son en sí mismo cartas de un sujeto extraño, como mínimo extraño, de alguien no lo va a cultivar demasiado después, pero de pequeñito tiene sentido el humor, a los 12 y 12 años tiene sentido el humor, luego lo va perdiendo, pero entonces tiene sentido el humor y bromea con sus padres y va a decir chuleándolos, bueno, quizá no es chuleándolos, aunque como todos saben mucho de eso había, pero en ese momento es alguien simpático, entretenido, chistoso, pero naturalmente desde el punto de vista siempre de alta cultura, bromeando desde la conciencia de alta cultura, desafiándose a sí mismo. ¿Dónde estaba, por tanto, el proyecto y la...? ¿Dónde está el núcleo de esa biografía o el impulso de esa biografía? Está en tratar de ajustar las causas del pensamiento de Ortega a la biografía, tanto sentimental como moral, como política, como ideológica, del sujeto real. Tratar de comprender al autor para poder comprender mejor las razones de la obra ensayística, política, filosófica, las fases que realmente tiene, y algo que se resume en algo muy sencillo, ordenar cronológicamente la escritura real de Ortega, cosa que, claro, lo pudimos hacer gracias al tomo 10, al décimo tomo de la obra completa, donde hay una impecable, aunque hay muy poquitos errores, cronobio-bibliografía, que permite saber con toda exactitud tanto lo que escribió como lo que publicó, al margen de los lugares donde acabó recopilando esos textos. Por tanto, era acabar con el desorden total que es la obra de Ortega si uno se fía de cada uno de los libros y los títulos y sus fechas, porque esos libros están hechos con materiales muy dispersos. El primer paso era ordenar cronológicamente los artículos, los ensayos, los borradores, los bocetos, los proyectos frustrados, las razones que le hacen aplazar textos, las razones que le hacen compilarlos. Por tanto, el asunto clave para mí tenía que ver con intentar atar la biografía del sujeto como causa eficiente del pensamiento y la escritura del mismo personaje. Lo primero sean unas palabras, nada, una mera palabra, prácticamente una frase de agradecimiento a la Fundación Manuel Jiménez Abad, que una vez más me hace el honor de traerme aquí. Y en este caso, además, por algo que, y me parece que ustedes ya lo saben, y lo acaban de oír, tanto a Miguel Ángel Ruiz Carnicer como a George Di Gracia, por la muy particular implicación que tengo yo, no tanto con el asunto como con ellos mismos, con el autor del libro. Yo, además, soy el destinatario de su dedicatoria, lo cual, lo cual, confieso, con cierto apuro, como comprenderán en estos momentos, pero con, y lo entenderán también, con ineludible orgullo. Es un libro excelente, pero tiempo tendremos de decirlo. Así que hemos empezado con autobiografías para hablar de una biografía, y tomo pie, precisamente, en lo último que George Di Gracia ha dicho con respecto a esa necesidad que había de ordenar la producción de Ortega, el ver el desarrollo, lo aplazado, lo adelantado, lo que se publica en relativo desorden, etcétera, cosa que en Ortega parece fundamental, pero ¿en quién no? Miren, la biografía como género de acercamiento a esa concreción de la historia que es un ser humano concreto, que es un ser histórico, es una cosa que, entre nosotros, fue tan leída como desprestigiada hace unos años. Fíjense ahora, para los más jóvenes de ustedes, un escritor como Stefan Zweig es un escritor, digamos, de la parte de arriba del parnaso literario. Las últimas ediciones las hace una editorial tan exquisita como el acantilado, pero el Stefan Zweig, que yo conocí, el que se empezó a leer en España, era el Stefan Zweig de Editorial Juventud. Es decir, era algo indiscernible en aquel momento de la popularidad de las novelas de Maxence van der Merch, por ejemplo, o de las novelas de Frank Yerby, que publicaba Planeta, o de las novelas de la Choczilagy, que publicaba Plaz y Janes. Era, digamos, un escritor notable, pero de segunda fila, que en estos momentos se ha convertido otra vez en un escritor de referencia y no crean que solamente en España. Lo cual indica que uno de los grandes biógrafos, pienso yo, del siglo XX, uno de los inventores de ese género de la biografía, pues seguramente tenía mucha razón cuando hacía esas biografías excelentes que todos hemos leído o hemos vuelto, o que leímos en su momento y hemos vuelto a releer, o que muchos de ellos han conocido a través de ediciones prestigiosas y de venta en las mejores librerías. Y vuelvo a lo de antes. ¿No ocurrirá que lo que mejor se puede hacer, sobre todo con un escritor, es escribir una biografía, u ordenar, por lo menos biográficamente, los datos y las interpretaciones que vamos teniendo de él? Pues yo creo que esto es lo que ha hecho Jordi. Por supuesto, a través de un encargo. Ese mismo encargo y en la misma colección, que tiene un título además, pues muy de biógrafos, es Españoles Eminentes, es un título que traduce casi exactamente un libro de Litton Estragi que se llama Victorianos Eminentes. Lo que pasa es que, por cierto, Litton Estragi lo hizo con muy mala intención, tomando una distancia irónica con respecto a la eminencia de aquellos victorianos sobre los que él hablaba, mientras que en este caso se ha hecho con absoluta seriedad. Son efectivamente Españoles Eminentes, Españoles que han dejado una huella profunda en la historia de España, los que hemos biografiado ya varios autores. Uno de ellos, diré que una ventaja tiene sobre todos nosotros, es el libro que la editorial Taurus autorizó que fuera más gordo que los demás. Pero también les doy fe, les aseguro, que en este libro no sobra absolutamente nada. No sobra absolutamente nada y además todo está dicho, no diré velozmente, todo está dicho como con esa comezón de llegar hasta el final que debe ser la propia de un biógrafo. Miren, tomo una frase del epílogo del libro, lo cierra me parece prácticamente, cuando Jordi Gracia, que ha hecho efectivamente una gigantesca zambullida y un largo buceo y alguna respiración que habrá tomado de cuando en cuando sobre Ortega, dice finalmente, si cierro los ojos lo veo. Bueno, pues yo creo que lo ha llegado a ver. Y no me referiré, por supuesto, al personaje físico, una persona no muy alta, más bien diría uno con esa expresión tan castiza, algo retaco, por otra parte, esa cabeza imponente, la nariz gruesa, los ojos penetrantes, el cabello piadosamente peinado, de forma que los pocos pelos de la parte superior taparan una calva que iba siendo, fue temprana, iba siendo progresiva, ese fumar en boquilla que era permanente y que le costó tan caro a la propia salud de Ortega, que murió de un cáncer de estómago. En fin, bueno, no ya solo ese personaje, que lo hemos visto en muchas fotos, lo hemos visto subido en esos coches descapotables en los que le entusiasmaba circular, hasta que por fin parece que el último que tuvo y que él conducía en alguna ocasión, se lo requisaron los milicianos republicanos en 1936 y no volvió ya a comprarse ningún vehículo automóvil, ni descapotable, ni con capota, ni cerrado. Bueno, pues, ese personaje, sí, lo ha visto, evidentemente Jordi lo ha tenido presente, con toda seguridad, pero ha visto también otras muchísimas cosas dentro de él. Y voy a tomarle la palabra, el arranque del libro, después de un prólogo muy sabroso, y que como todos los veranos prólogos, no es simplemente una excusa, es algo que hay que leer, como preámbulo inevitable del libro, pues en el arranque de la biografía propiamente dicha, nos dice, esta es la historia de una frustración y también la de un éxito insuficiente. Y claro, uno se pregunta automáticamente, y quizá Jordi no responda luego, en alguna otra intervención que tenga, ¿de quién fue la culpa? ¿La culpa fue de sí mismo? ¿Uno se frustra por emprender cosas que sobrepasan con creces lo que es la magnitud de sus capacidades? ¿La frustración es la culpa de quienes en principio son los destinatarios de esa obra? Es decir, la culpa la tenemos los españoles que no supimos leer bien a Ortega o que no le hicimos caso o que no le dimos la importancia debida, como Ortega, lo adelanto, pensaba en más de una ocasión. ¿Y esa frustración a qué se refiere? ¿O la de un éxito insuficiente? Que no es exactamente lo mismo. Frustración es algo que va contra lo que han sido nuestros propósitos iniciales y éxito insuficiente es haber acariciado o haber vivido las primeras mieles del reconocimiento público, pero haberlo tenido de una manera cicatera, no completa, insuficiente, en cualquier orden. Y ese éxito, ¿dónde se dio? En el personaje que Ortega confeccionó, y efectivamente en Ortega hay una coquetería innata de creación de un personaje y ese personaje fue el que no tuvo el éxito suficiente, por ejemplo, diremos una primera maldad de la que Jordi seguramente habrá luego o a lo mejor no hablamos, es lo mismo. fracasó en sus aventuras sentimentales, que no parece que pasaran demasiado de ahí, fracasó como intelectual, es decir, fue Ortega reconocido en lo que realmente era, no como un periodista brillante, no como un articulista, no como esa especie de eufemismo que nos hemos inventado y tantas veces hemos manejado. No se le llama a Ortega filósofo, se le llama pensador, como si pensador fuera, digamos, tener la condición de beato frente a la condición de santo. El pensador es, bueno, pues un filósofo, pero un filósofo innuque, que no se ha acabado de desarrollar. O fue la frustración o el escaso éxito el que tuvo como político, lo cual sería todavía más discutible, como digo. Bueno, pues esto es algo que se intenta averiguar en este libro y que yo creo que se hace de forma muy satisfactoria. Yo me voy a referir a otro momento del texto en el que Jordi dice que hay una serie de leyendas a propósito de Ortega, esas leyendas que se han convertido en su posteridad manejable, en la que circula a propósito de su figura, leyendas que convendría desactivar. Dice Jordi, creo que con muchísima razón. La primera no me parece que sea demasiado importante, pero sí lo es en cierto modo. Frente a un libro, me acuerdo, el de Fernando Salmerón que se llama Las mocedades de Ortega y Gasset, frente a quienes parecen diferenciar esa etapa de formación de efervescencia de ese Ortega lleno de proyectos que inicia una trayectoria pública cuando todavía no ha cumplido la treintena prácticamente, Jordi se pregunta y muy sabiamente ¿alguna vez hubo realmente un Ortega mozo o no hay una continuidad evidente entre unos y otros? Aparte de la capacidad de broma y quizá de una imaginación más desbordada en aquel momento y también una mayor pedantería, ¿hay algo que diferencie en los primeros textos de Ortega la madurez de los primeros textos de Ortega de la que encontramos en los últimos? Ortega fue una persona que evidentemente evolucionó entre otras cosas porque se equivocó mucho, cosa que es muy conveniente a la hora de evolucionar, por lo menos para algunos. Pero realmente no hay un Ortega joven sino en lo cronológico y un Ortega maduro. Otra de las tesis o de las leyendas que conviene desactivar Ortega fue un entusiasta del ejercicio de la política intelectual pero políticamente fue marginal y no parece que sea verdad pero bueno es evidente que Ortega ocupa un lugar importantísimo en la crisis de ideas que se produce en torno a 1910 en España y que dura pues incluye todo el periodo de la primera guerra mundial hasta la dictadura de 1923 y ahí Ortega es indispensable. La liga para educación política española no es que fuera un éxito grandioso como tantísimas otras cosas significativas se quemó pronto pero las consecuencias de aquello entre las cuales está la publicación del semanario de España por ejemplo consecuencias directas o indirectas la politización de muchos intelectuales un discurso que es memorable en la historia intelectual española el discurso vieja y nueva política de 1914 bueno todo ello no dejó en fin prácticamente a ninguna persona que hubiera de enterarse y que dejara de enterarse en aquel momento hizo Orteguianos para muchísimos años de vida pues casi con la misma densidad con la que la lectura casi coetánea del sentimiento trágico de la vida hizo un Amunianos para todo el resto de su vida y no es poco política intelectualmente como se quiera considerar otra leyenda por desactivar esta lo es más fácil el franquismo de Ortega Ortega y hagamos la pregunta directamente como Jordi se la hace ¿es verdad aquella mezquindad que contó Gregorio Morán en su libro El maestro en el erial de que Ortega estuvo poniendo la mano pero sin mirar para que el Estado pagara su salario como catedrático de la Universidad de Madrid en un puesto que efectivamente no vuelve a ocupar cuando regresa a España en 1945 es mentira no solamente la familia lo ha negado sino que por otra parte sabemos y yo conozco incluso algún caso más reciente de que la desidia administrativa española por un lado y por otra parte la absoluta arbitrariedad de los políticos franquistas en este tipo de cosas era perfectamente capaz de hacer cosas de este tipo no retira un profesor del escalafón ahí lo mantiene pero por supuesto no le da ni en un momento su salario ni le reclama en modo alguno que ocupe su puesto que era lo último que hubiera querido por supuesto ese mismo ese mismo Estado español y hay todavía una una quinta imputación la relación de Ortega con el falangismo de la que algo algo me sé quiero decir por mi dedicación al tema y que se dice muy simple y se desactiva con mucha simplicidad aunque no crean que tanta a tenor de como luego esto ha salido la imputación una vez y otra Ortega no tuvo nada que ver con falange española no quiso ni siquiera conocer a un hombre cuya admiración le constaba que era José Antonio Primo de Rivera entre otras razones y él mismo la da a un corresponsal porque no quería conocer a quien tenía tan temprana vocación de muerte que algo había algo había en la cuestión no solamente no lo conoció sino que fue más bien el grupo de fascistas españoles el que cortejó a Ortega de una manera indecorosa y la mayoría de las veces vamos todas las veces sin ningún fruto como hicieron lo propio en parte con un amuno sin lograr tampoco fruto ninguno y como hicieron con Baroja quien por otro lado pues se dejó cortejar en alguna ocasión por propios intereses pero tampoco de la manera que a veces se ha pensado y hay finalmente una última leyenda que dejo para otro momento la de la impotencia filosófica de Ortega lo que antes decíamos si Ortega era simplemente había que ponerlo en la categoría de pensador y esperar un día su canonización o si Ortega realmente fue un filósofo de verdad o simplemente quiso serlo desde luego la cosa le preocupó enormemente en los años 20 y 30 como tú demuestras clarísimamente en tu libro desde luego le preocupó enormemente cuando Heidegger publica el Ser y el Tiempo en 1926 27 sale el 27 como libro empieza a publicarse el 26 y de repente Ortega se da cuenta que hay alguien que está diciendo cosas muy parecidas a las suyas que él ha podido decir y que hay que darse prisa ¿no? pues bueno esas son algunas preguntas que yo me echo leyendo el libro de Jordi y a las que Jordi había contestado yo pienso que de una manera más que satisfactoria en muchas ocasiones no creo que solamente al final veamos ese personaje que viene en la misma cubierta del libro se ha elegido una foto preciosa de un Ortega que sonríe con un aire mefistofélico en cierta medida con la boquilla entre los dientes bueno pues ese personaje no solamente lo vemos en su efigie en su carne mortal sino que lo vemos también en esa trayectoria personal y eso está muy bien y por supuesto yo le agradezco públicamente a Jordi el que me haya dedicado esta investigación copiosa espléndida y enormemente clarificadora pero hay muchas cosas más de las que hablar me da la empresa así que lo dejo de hecho me imagino que a todo el mundo le pasa lo mismo el prólogo es lo último que uno escribe y por supuesto cuando yo emprendí ese libro y me puse a escribirlo no tenía ni la más remota idea de que iba a desactivar cinco leyendas fue al revés al terminar el libro dije ah claro esto va contra esto contra esto contra esto contra ideas y prejuicios que podía haber compartido yo evidentemente al empezar el proyecto que para eso sirve para empezar a aprender y a enterarse bien dado que además de Ortega ya había hablado en otros libros inevitablemente pero particularmente me reconcomía haber descubierto que me había equivocado en algunos elementos en la resistencia silenciosa cuando Ortega salía porque ahí faltaba una clave para mí faltaba entonces una clave que ahora ya no me falta y tiene que ver con el trasfondo que permite en parte desactivar esas leyendas lo cual quiere decir simplemente comprender mejor el proceso histórico y la constitución de un sujeto tanto desde el punto de vista político como intelectual como personal y sentimental o como filosófico y tiene que ver con el acceso a la intimidad accesible perdónen la repetición pero la broma es intencionada a la intimidad accesible a través de la correspondencia a través del epistolario el primer vértigo lo dan los diez tomos de la obra completa que es en sí mismo un proceso muy fascinante y terroríficamente irritante también me recuerdo muy bien con exaltaciones no precisamente disimuladas ni discretas con la cantidad de disparates que es capaz de formular Ortega el Ortega enfadado el Ortega irritado el Ortega prepotente el Ortega subido a una especie de zanco que ha perdido de vista el entorno en el que habla o incluso aquello que está diciendo pero al margen de eso la otra dimensión es la de seguir la pista más humilde más rasa de la correspondencia tanto de ida como de vuelta tanto la que escribe como la que recibe porque la Fundación Ortega conserva muy bien ordenado ahora y digitalizado de una manera antigua y por tanto es muy pesado de consultar pero está digitalizado todo tanto las cartas que él recibió como muchas de las que mandó porque Soledad Ortega se preocupó hace muchos años de pedir a los corresponsales de quienes podía prever que hubiesen guardado la correspondencia que les mandas en copia por lo tanto a menudo tenemos las dos cartas y claro ahí sale otro Ortega otro Ortega que no es el público que a menudo habla como el público porque escribe con la sensación de estar en público iba a bromear ya me disculparán predica como predica en público predica por escrito y en privado como si estuviese predicando en público de manera que hay una 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 sintonía muy alta entre ese Ortega que escribe que escribe en privado y el que escribe en público pero lo más interesante es lo que no dice en público y si dice en privado particularmente en los momentos más conflictivos más difíciles de su biografía intelectual que es la biografía de los españoles evidentemente estoy hablando del 36 también estoy hablando del 23 también estoy hablando del momento de la fundación del Sol en 1917 también estoy hablando de las razones que explican ese ataque de rencor de despecho del que nace un libro como España Invertebrada y leído como ataque de despecho y de rencor se entiende mucho mejor porque llega a ser tan definitivamente insultante con los españoles como pueblo felá y por tanto algo irremediable irrecuperable y eso significa que lo sé muy bien porque soy Ortega porque llevo 10 años de mi vida como repite una y otra vez dedicados a redimir a este pueblo de su decadencia y nadie hace caso luego por tanto hay que encontrar una razón de fondo una razón histórica que justifique mi fracaso o la frustración de mis propósitos políticos puede ser que sea prematura mi acción política a pesar de que he conseguido ser Ortega ha conseguido ser el puente entre las generaciones un poco mayores Unamuno Azorín Baroja Antonio Machado Ballín Clán que lo respetan incuestionablemente y la gente de su propia edad Ramón Pérez Gallala entonces sin duda Manuel Azaña Juan Ramón Jiménez Ramón Gómez de la Serna y encuentran en él al auténtico líder que los va a lanzar hacia ese futuro del que hablaba José Carlos hace un momento que es el de la Liga de Educación Política pero Ortega ya tiene 30 años ha tardado mucho en activarse y a esos 30 años del año 14 lidera por fin a la facción nueva moderna europeísta que se autodefine europeísta y que se decide se define moderna y por cierto se define socialista y estamos en 1914 para la conferencia Viaje de Nueva Política pero también sale como el capitán intelectual ya no solo el capitán político el capitán intelectual porque ese año por fin consigue terminar un libro que en realidad es el único libro que va a escribir en su vida como tal libro palabra se pueden dar muchas vueltas pero el único libro que empieza y termina siendo además un libro que está hecho a pedazos en sí mismo es Meditaciones del Quijote por tanto en 1914 Ortega sabe muy bien que ha llegado el momento a los 30 años cosa que le afectó mucho tener 30 años lo repite varias veces en privado y en público estoy en el mezzo del camín esto ya empieza ya la decadencia sabe que o es o ahora o nunca tiene plena conciencia de que está en el punto de plenitud y de madurez que ha programado muy previsible muy previsoramente lo cuenta en una carta de sus 20 años le cuenta a su padre lo que va a hacer y lo cumple y lo cumple lo cumple quiere decir que a los 30 se presenta como el líder político y el líder intelectual es el redentor en todos los sentidos por tanto cuando José Carlos se preguntaba en Bozalda de donde vienen las frustraciones y esa sensación de un éxito insuficiente hombre es que claro si el propósito es de tal ambición es natural que nunca acabe siendo suficientemente satisfactorio aunque hay más evidentemente hay muchas más razones pero todo esto lo decía porque en el momento de concebir a ese muchacho que es un joven en realidad ya como bromeaba José Carlos que tiene que peinarse muy esforzadamente para que no parezca que está calvo y que tal y que todo el mundo respeta los mayores y los de su misma edad y por supuesto lo respetarán los jóvenes ¿cómo entender que ese sujeto efusivo combativo valiente exageradamente guerrillero las frases que escribe porque nos hemos acostumbrado a seleccionar a Ortega pero la violencia de las frases que escribe contra la gente de la restauración es decir contra su padre y contra su abuelo y su tío o sea diputados ministro permanente del gobierno estoy hablando de se me ha ido Eduardo Gasset Eduardo Gasset bueno está hablando contra su familia las manos nudosas las manos viejas la piel caída acabar con ellos hay que las frases son brutales y tenemos el libro por aquí son tajat matat exterminat eso quiere decir los jóvenes contra los ancianos ancianos de 50 años 45 como su padre o sea la violencia verbal es total el afán de extinguir el régimen de la restauración es real y muy contundente de forma retórica no en privado solo en público los artículos son verdaderamente terroríficos estamos en 1913 un momento antes es cuando en aquel famoso artículo que ahora se me ha ido el título el del año 13 en el que habla de la competencia competencia cuando claro cuando formula aquí estamos por fin yo voy a ser el líder y esto lo vamos a cambiar y por tanto la convicción de Ortega es total en que va a hacer eso no únicamente en el ámbito político sino también en el ámbito intelectual es que no está solo es que es el portavoz de un grupo de gente no precisamente menor y algunos ya los he mencionado que es esa población flotante del Ateneo esos jóvenes profesores de la universidad muchos de los cuales ya han tenido experiencia en el extranjero ya han salido con las becas de la junta de ampliación de estudios desde Luis Araquistain al propio Manuel Azaña que ya ha estado fuera a Fernando de los Ríos a Julián Besteiro que es un poco mayor a Ramón Pérez de Ayala bueno la lista es interminable de gente que ha estado ya fuera y no nos hemos movido del 14 que es que no no es algo que vaya a llegar más tarde pues bien ese nivel de violencia ese nivel de exposición pública estaba condenado al desengaño claro o al éxito sí pero a la vista de que el éxito era más que improbable más que improbable en términos de poder real porque Ortega se da cuenta de que sin un partido de masas esa movilización política que pretende pues no va a pasar de los 14 diputados que sacan la agrupación republicano socialista recano socialista pues entre los 10 los 12 los 14 los 18 el parlamento está lleno de los grandes partidos y se acabó y la gestión política de esa es decir la gestión política quiero decir el impulso de subversión del orden de la restauración el impulso está muy lejos de la capacidad operativa real para acabar con ese régimen con ese sistema de la restauración y hablan en términos de sistema por supuesto de acabar con el sistema y ya sé que las resonancias y las analogías son terriblemente tentadoras ¿verdad? hay que si si alguien pregunta luego podemos hablar de eso pero a ver a donde iba resultado que era intentar explicar de donde nace ese Ortega tan irritado de España invertebrada de 1920-21 nace del sentimiento del despecho del rencor contra aquellos que no han escuchado después de haber dedicado ya no solo las conferencias del año 14 y su actividad docente y académica y escatedrática etcétera sino peor aún después de haber pasado dos años y medio prácticamente tres día sí día también redactando editoriales y artículos políticos desde el sol haciendo haciendo de periodista político haciendo permítanme la comparación se me ha ocurrido ahora de Javier Pradera en el país cuando se funda el país haciendo de director ideológico junto con Cebrián evidentemente y el director o sea el sol de entonces pero desde el Olimpo desde la sala del Olimpo que es como la llamaban bromeando organizando la vida política y el país lo vamos a cambiar este equipo que escribe en el sol que somos los que ya hemos estado fuera tenemos formación académica de primer nivel europea y estamos comprometidos con ese cambio pues bien en el año 20 sin que haya sucedido nada demasiado grave excepto una cosa la frustración de la expectativa más potente que en toda esa etapa tiene Ortega y la Liga de Educación Política y por tanto el Semanario España el final de la Primera Guerra Mundial ha de ser la ocasión óptima clave para reconectarse con lo que va a ser la nueva Europa la Sociedad de las Naciones el nuevo mundo está aquí nosotros no hemos estado porque teóricamente España no participa en la neutralidad etcétera pero hay que aprovechar el final de la guerra porque es el principio del nuevo mundo y tampoco y las redes que tampoco por tanto ¿qué hace Ortega? se retira deja de escribir artículos prácticamente del todo en el año 20 en el sol ya los va a hacer de otras cosas de estética de arte de literatura pero la política durante un tiempo se va a acabar pues bien intentar entender este proceso mental y digamos que proponer ese relato o esa interpretación para explicar la violencia el despecho la dureza analítica que emplea en España Invertebrada era parte del proyecto y lo he contado en la medida en que podía explicar una forma de intentar vertebrar perdón perdón vertebrar la razón profunda del mecanismo biográfico que he intentado aplicar en el libro si me permitís un segundo al hilo de la reflexión política yo creo que hay una vocación política en Ortega extraordinariamente intensa y presente hasta el final y aunque es verdad como habéis dicho que precisamente este momento yo creo que es clave para que su yo político de alguna manera se fundamente luego llama mucho la atención la falta si se puede decir así de olfato político con todo lo que sucede después en España es decir alguien que es el editorialista del sol el hombre que está captando las vibraciones de esa patria que está deseando que alguien le redima y que ha de ser él quien la redima le pilla a contrapié de pronto la dictadura evidentemente no le gusta pero había escrito líneas en donde decía que había que acabar con la restauración de cualquier manera y a toda costa sin que eso significara invocaciones concretas del famoso cirujano de hierro pero del que otros hablaban nada que ver pero había ese ataque pero viene la dictadura de primo que evidentemente no le gusta que va a reaccionar claramente en contra tardíamente pero se queda sin marco político en el que actuar pero viene la república y él tiene un papel clave en la agrupación al servicio de la república en todas las declaraciones y pasa a ser diputado parece que tenemos a nuestro hombre ya en el disparadero de ese renacer de España en tres meses está decepcionado con la república con hazaña la gran figura política intelectual no se habla y se queda demudado al ver la calidad intelectual de los diputados que se esperaba podríamos decir nosotros ¿no? al ver que lo que hacen es si es así están discutiendo no saben muy bien a lo que votan cuando votan la constitución del 31 y dicen bueno esto no es porque él esperaba una especie de remedio de discusión filológica el seminario académico alemán a ser posible cuando evidentemente los diputados estaban representando una realidad algo más baja del nivel en el que normalmente navegaba pero la cuestión es que si uno lo ve en perspectiva la segunda república y estos momentos iniciales fueron el momento clave de poner la carne en el asador de un proyecto que de alguna manera lo que hacía era concitar todos los elementos positivos de cambio que él había encarnado sin embargo Ortega no lo ve no lo ve o no lo quiere ver o no le gusta el estilo de luego no le gustan muchas cosas yo no sé si alguna vez después al final de su vida y ya en el franquismo fue consciente de ello pero llama la atención esa falta de conciencia de que realmente se estaba ante una oportunidad con todos los defectos y con toda esa realidad que él sabe ver muy bien de una transformación que sin embargo definitivamente se va al garete por esa falta de apoyos y no desde luego no es la culpa de Ortega pero Ortega no lo sabe ver igual que la guerra obviamente le pilla con el paso cambiado sin una capacidad de situarse allí incluso la naturaleza profundamente represiva del franquismo y ajena a lo que podría ser un liberalismo conservador como algunos al principio pudieron intuir en la época de la guerra porque al principio ni siquiera entiende tú lo cuentas espléndidamente qué es eso de la censura y cómo es que no lo dejan publicar a él lo que quiere a Ortega quién es ese señor Franco al que dice si quiere que venga a mi casa a verme yo le recibo realmente no es consciente no quiere ser consciente imagino pero ahí tenemos el maridaje de una vocación política desmesurada desde una gran altura intelectual sin ninguna duda pero a la vez una no sé si la tragedia de un tiempo que por su ferocidad era muy poco afín a su temperamento o realmente para lo que se le debería de exigir una falta de olfato dicho sea sin intención de meterme con Ortega que ha sido también un cierto deporte nacional sobre todo desde determinados ángulos simplemente lo pongo encima de la mesa porque es quizá una de las cosas que en lo que es la bueno pues el legado de Ortega llama la atención si no lo mira en largo plazo ya funciona me oyen verdad iba a decir de la guerra civil habrá que hablar luego por extenso pero está muy bien que haya sacado el tema porque naturalmente tiene que ver con una de esas pérdidas de control de la situación que Ortega tiene y que resuelve siempre de esa manera indignada virulenta dramática dramática consigo mismo y con los demás como la crisis que tú has descrito fabulosamente que le ocurre acabada la guerra en 1918 quiero decir la guerra europea en ese periodo de grave crisis española no solamente es una crisis política que revela entre otras cosas la absoluta incapacidad de la política de la restauración para sobrevivirse a sí misma pero en la que también se produce otra cosa que ya Ortega le había asombrado antes y había señalado la absoluta incapacidad de la clase obrera de hacer lo que debía ¿qué debía hacer la clase obrera? pues hacía lo que hacía huelgas y en Barcelona pues se asesinaba entre sí o asesinaba a otros con bastante violencia Ortega en cualquier caso se niega a entender nada y de ahí ese enfado de todo eso sí que por lo tanto parte de la culpa la tenía el pueblo español Ortega tenía menos porque Ortega había hecho todo lo que estaba en su mano por decir lo que había de decir y a veces de una manera espléndida el mismo texto de presentación de España que por cierto es anónimo pero que indudablemente nadie sin Ortega podía escribir es de un brío que todavía conmueve y que no tiene comparación posible con ningún texto político que se haya escrito con tanta calidad de prosa y tanto calor íntimo desde entonces hasta la fecha me da la impresión hecha excepción de alguna hazaña con otros méritos adicionales pero vuelvo a donde estábamos ¿qué es lo que le falla a Ortega ya que Ortega hace en el fondo lo que un intelectual que quiere seguirlo siendo podía hacer le falla la existencia de un partido político que haberlo en principio lo había a veces olvidamos que la liga de educación política viene del abandono de un proyecto que a lo mejor hubiera sido mucho más original que era constituir una suerte de sociedad fabiana como en Inglaterra se había constituido a principios de siglo es decir algo que estuviera claramente en una socialdemocracia militante Ortega es un socialdemócrata en aquella fecha y mucho antes desde 1910 en las elecciones de 1910 lo proclama lo que hacen las personas de bien viene a decir lo que va a hacer una persona honrada es votar a Pablo Iglesias es el único voto posible en Madrid y lo dice con la claridad con la que estamos diciendo ahora por supuesto al Pablo Iglesias anterior y qué decir de repente caído se puede extrapolar todo bueno pues en aquel momento no dejaba de tener razón Pablo Iglesias efectivamente se presentaba y salió diputado por los pelos y dicho sea de paso pero en fin Ortega lo logró ¿qué es lo que hace él? cuando constituye la liga lo que constituye es un think tank del partido reformista de Melquiades Alvarez son reformistas todos Ortega yo creo que no se llega a apuntar me da la impresión pero en cualquier caso se mueve en esa línea y lo que se pretende está en estrecha conexión con los puntos de partida de ese partido que teniendo excelente gente habiéndose apuntado a él ya vetustísimo hombre tan venerable y admirable como don Gomesindo Azcara pues Galdós se hace reformista no se puede pedir más bueno pues el partido reformista prácticamente desaparece no tiene jamás la más mínima posibilidad de acción política e incluso logran entre todos que vuelva a gobernar Maura en un gobierno de concentración nacional que ya no se puede pedir más en 1918 y yo supongo que este error de haber pensado que a lo mejor otros podían sacar las castañas del fuego de haber pensado que la socialdemocracia es un ente de razón precioso para pensar pero que cuando los obreros se ponen por su cuenta hay que ver qué zafios que son que es lo que viene a decir Ortega en 1920 vamos o el 22 cuando publica España Invertebrada que viene escrita de antes pues sí es una decepción política y es un fracaso cantado y que llega más lejos tú lo has dicho hace un momento Miguel Ángel la misma incapacidad de reaccionar ante las cosas se manifiesta claramente con su actitud cautelosa por lo menos en un principio y luego ya no tanto ante la propia dictadura de Primo de Rivera es un poco tonto como a veces se ha dicho hombre la revista occidente publica su primer número en septiembre de 1923 y no dice nada ni en el primero ni en el segundo de la dictadura bueno la revista occidente no tenía por qué decir nada de la dictadura de Primo de Rivera además salía a fin de mes es decir la noticia ya era vieja era de principios de mes en fin pero Ortega sí Ortega podía haber dicho algo en un principio como hicieron otros claro otros lo hicieron todavía peor don Francisco Larro Caballero que en aquel momento era un prominente líder de la UGT llega a formar parte del consejo social que constituía la dictadura de Primo de Rivera y no en un principio sino bastante después ¿no? pero en fin ese es en buena medida el problema y de entonces nace además algo que no solamente es esa bronca a los españoles que significa España invertebrada y que además proporciona eso de vertebración invertebración etcétera es uno de los iconos a mí me parece más manidos y en el fondo más peligrosos que se podían utilizar hay otro tipo de léxico peligroso que Ortega introduce y que introduce en el tema de nuestro tiempo porque el tema de nuestro tiempo es un gran libro en la medida en que es el primer libro donde Ortega va a colocar la historia como experiencia en el centro de la futura reflexión filosófica estupendo pero es un libro que si uno lo recuerda fundamentalmente es porque habla de las generaciones que es una manera de hablar de las élites no nos engañemos Ortega al menos no lo ve desde otro punto de vista las generaciones están pues los generales evidentemente como si una cosa tuviera que ver con la otra pero los soldados no bueno pues la idea de generaciones la utilización de ese adjetivo que acaba siendo tan ilustrativo de egregio la palabra héroe es una palabra que como todas las personas que vivieron en el comienzo de siglo y Ortega lo vivió para él era múltiple héroe heroico significaba muchísimas cosas y lo venía significando desde Carlyle en adelante pero la utilización de héroe a partir de entonces como hombre solitario que se enfrenta a la opinión de la masa etcétera comienza a aparecer en ese libro y seguirá y seguirá vigente tú lo has visto claramente en los desencuentros que ya serán sucesivos y rápidos de Ortega con las coyunturas políticas españolas y ahí a lo mejor será el momento de hablar de ese Ortega que decide adoptar el silencio del Brahman cuando la guerra civil española que era el momento sobre todo teniendo Ortega las posibilidades que tenía de hacer llegar una voz diferente en muchos sitios casi ningún español de su época la tenía con respecto al mundo entero y la realidad es que ese obstinado silencio de Ortega silencio que otorgó leído como se lea el prólogo para ingleses y en parte el prólogo para franceses son dos textos que producen vergüenza ajena o no sí, sí, sí por supuesto antes de llegar allí porque quiero retomar parte de lo que hemos dicho sobre de lo que habéis dicho los dos y concuerdo con la perspectiva sin duda en torno al al momento de la dictadura el 8, 9 o 11 o 12 de septiembre y por todo el primer número es imposible de la revista indiquiable pero quien habla es hazaña en forma de abúnculus desde la revista España cuando la está dirigiendo él para burlarse de la pretensión que tiene la revista de Occidente de ser de no intervenir en política de no tratar de ningún asunto política porque Ortega en el año 23 a resultas por decirlo así de la conmoción que le ha causado escribir España invertebrada y de regresar al pensamiento filosofía etcétera con el tema de nuestro tiempo decide que lo que exige la situación actual a la intelectual a la situación política y social de España en ese momento a la intelectual es regresar a la ejemplaridad intelectual estrictamente que el único lugar en el el único espacio fértil dada la cabezonería y tosquedad de los españoles es volver a trabajar en el taller es volver a recuperar el trabajo de despacho pensar traducir dar clases formarse ese ha de ser el ámbito propio del intelectual de primer nivel es decir de esas elites de las que estaba hablando José Carlos hace un momento va y entonces cae la dictadura de Primo de Rivera cuando Ortega ya ha decidido hacer eso antes de la dictadura está escrito lo publica cuidado lo publica en términos de como Ortega publicaba las cosas el manifiesto de lo que hemos de hacer todos no no ahora toca esto pero resulta que al cabo de ocho meses la dictadura de Primo de Rivera vaya hombre y ahora qué una salvedad que habrá más gente que nos podrá ayudar y lo digo no con titubeos pero sí con prudencia es verdad Ortega no tiene la actitud de Marañón o de Unamuno cierto tanto Unamuno como Marañón que ya es una sorpresa tienen una actitud netamente contra Primo de Rivera desde el primer momento de la dictadura es verdad que Ortega no es verdad que Urgoiti tampoco pero es verdad que muchos otros sectores socialistas liberales etcétera no ven con malos ojos la dictadura por el argumento que acaba de dar Miguel Ángel hace un momento cuando se ha intervenido antes es decir había un punto de regeneración manu militari nunca mejor dicho perdón por el chiste que era en la vía de la dictadura de Primo de Rivera y aunque no se obrase expresamente del cirujano de hierro Costa estaba detrás bueno el lenguaje la música el tono sí estaba detrás por tanto Urgoiti como dueño y fundador y principal responsable empresarial del Sol y Ortega dicen bueno vamos a dar un tiempo de tregua a ver qué hace esta dictadura si de verdad se comporta como debe y no tardan un poco demasiado seguramente en darse cuenta de que no las cartas que se cruzan en ese momento Unamuno y Marañón son formidables contra Ortega por supuesto contra el Sol al que insultan como periódico de manera como bueno Unamuno ya nos imaginas como insultaba Unamuno verdad con carne por tanto es muy duro y sin embargo lo que quiero puntualizar es que pese a la frecuente miopía de Ortega en términos políticos a la que aludías antes y de no interpretar bien los momentos creo que en torno al año 26-27 vuelve a saber interpretar bien que de esa dictadura va a haber que salir que se va a salir de esa dictadura de un modo u otro no está pensando en la república es verdad pero si está proyectando la transformación institucional política estructural del Estado y por entonces año 26-27-28 publica una serie larguísima de artículos en los que está proyectando y programando la transformación del Estado por cierto en un Estado de las Autonomías muy parecido a lo que fue el Estado de las Autonomías del 78 en adelante hablo totalmente en serio muy parecido diciendo cuántas autonomías han de ser cómo han de ser los parlamentos autonómicos y una estructura de Estado que está pensando ya hacia un futuro que evidentemente no tiene nada que ver con Primo de Rivera porque ya el Sol desde el 26-27-28 ha declarado abiertamente bueno abiertamente no estamos bajo una dictadura y con censura activa pero ya es la hostilidad ya no hay la simpatía ni el silencio neutral y ha entrado en el otro lado el Sol desde entonces a mí me da la impresión de que cuando en el año 29 cuando Azaña ya ha creado ¿cómo se llama? Acción Democrática ¿cómo se llama? Acción Republicana cuando Azaña ya ha puesto en marcha esto y por tanto la movilización política e intelectual es creciente Ortega sigue sin complicarse con nadie porque es el señor porque se ha retirado porque cuando decida bajar del Sinaí ya lo hará que para eso él es el jefe del Olimpo y ya decidirá y lo decide y efectivamente en torno a 1929 y sobre todo 1930 decide bajar porque las condiciones objetivas lo permiten porque hay una movilización política cada vez más alta porque no puede quedar al margen de un proceso que puede salir bien y asume el liderazgo de eso desde la famosa reunión de escritores de los 300 intelectuales en Barcelona que es de donde nace el manifiesto y la agrupación al servicio de la república de ahí que Ortega cuando alguien propone que como ha salido de Barcelona pues se explique que ha nacido de Barcelona y ¿por qué de Barcelona? ¿por qué de Barcelona? las relaciones eso no lo vamos a tratar pero es un capítulo aparte que revela algunas resistencias de tipo muy fosilizadas y muy fosilizadas con tiempo pero que nacen de una forma genética como la imposibilidad de aceptar eso y no me digan no me hagan decidir que es eso porque sería demasiado largo pero en todo caso a lo que voy es a que la agrupación al servicio de la república Ortega lo lee como lo leen todos como la segunda oportunidad de la liga de educación política evidentemente y ahora será posible hacerlo y por tanto para eso va a servir entonces ya acabo enseguida pero frustración desengaño porque a los tres meses aunque sea un poco más vale son dos años los que sigue allí trabajando se ha cruzado Heidegger por en medio justo en el momento en que ha de activar la vida política 29 30 república tal debe activar siente estimulada su necesidad de volver al pensamiento como tal pensamiento para trabar en un sistema sistema que llama sistema de la razón vital desde el año 16 16 o sea lo tiene ya en la cabeza pero no lo ha escrito no se ha puesto de acuerdo están confluyendo demasiadas cosas como para que la impaciencia natural de Ortega pueda digerir políticamente la lentitud los trámites los debates aburridos las discusiones inútiles primero para la constitución hasta diciembre hasta el 6 8 de diciembre cuando sea después el debate del estatuto catalán y la ley de reforma galería bueno hasta aquí la república ya está en marcha no es la república que yo quiero no me han hecho presidente muy importante yo creo que eso está y es hay testimonios privados inmediatamente antes de la votación del presidente de la república testimonios privados quiero decir de Matilde de Matilde Pomés a Pérez de Hallada o a no sé quién de Baroja a no sé quién pero ¿qué le pasa a Ortega? ¿qué le pasa? ¿por qué está así de nervioso? ¿por qué está así de soberbio? ¿qué, qué, qué? y es porque está muy tenso está muy tenso porque la candidatura de Ortega en serio para la presidencia de la república la han formulado Marañón Gómez de la Serna y alguien más que no me acuerdo y Azorín quizá no me acuerdo son tres que lo han dicho en público en serio bueno y eso no va y nadie apoya y de manera que elementos de carácter de frustración personal elementos de impaciencia y que Ortega ya tiene sus 50 años y ya no es el mozalbete que estaba dispuesto a dedicar tres años de su vida a la política en la redacción del Sol escribiendo a toda Castilla contra todos y violentísimamente más el sentimiento de impotencia literal porque su grupo político no pinta nada en el parlamento y son 14 17 16 15 diputados ¿qué estoy haciendo aquí? en lugar de ponerme a hacer la alternativa a Heidegger que es lo que yo debo hacer como sé desde mis 20 años como sé desde mis 20 años porque lo he dicho he de hacer esto y lo tengo formulado se llama sistema de la razón vital y por cierto estoy empezando a dar cursos año 32 septiembre del 32 que ya titula principios de metafísica según la razón vital ese es el curso que inventa ese año 32 septiembre ¿alguien ve a Ortega entonces viendo a comisiones parlamentarias presidiendo no sé qué? yo desde luego no y ahora sí que habrá que hablar de la guerra civil una serie de circunstancias de apremios no sé hasta qué punto de imposibilidad de manejar todos aquellos proyectos a la vez y darle sentido ahí sí que se interponen definitivamente y sobre todo la guerra no solamente la guerra sino sus consecuencias inmediatas es decir una estancia en Argentina que aparentemente da terreno conquistado para Ortega pero que no lo es pagan menos hay menos dinero no le alcanza para vivir por lo menos en el tren de vida que él quisiera le ha fallado Victoria Ocampo que resulta que ha sido pro republicana pero todo eso enlaza atrás con el terrible drama en el que Ortega y como él muchos vivieron la guerra civil quiero decir personas ya de una cierta edad de un prestigio intelectual bien ganado que verdaderamente se jugó la continuidad de ese prestigio intelectual precisamente en los años de la guerra civil y mucho más con la victoria de los más incultos evidentemente y que verdaderamente a Ortega le cambia enteramente la vida lo amarga añadamos en su caso una enfermedad que ha dado ya manifestaciones pero bueno de la que se repone seguramente con fuerza de voluntad añadamos ese carácter ciclotímico que tú has señalado a veces de Ortega que creo que es verdad no hay un diagnóstico ni sabemos siquiera si Ortega lo consultó alguna vez pero evidentemente él mismo se reconoce en periodos de negatividad absoluta nunca de incapacidad de trabajo de impresión pero sí por lo menos de dificultad de llevarlo a cabo y de una profunda amargura de espíritu que no es el escenario más propicio para escribir ni de la razón vital ni de nada prácticamente pero la cuestión está ahí la cuestión está en el entendimiento de la guerra civil yo a veces he dicho simplificando pero es una simplificación que se puede desarrollar y sobre la que se puede hablar que el problema de Ortega ante la guerra civil y ante muchas otras cosas ante las masas en concreto que ya habían aparecido en lontananza unos años antes es el que pertenece a una generación de liberales y lo eran y lo eran no en el sentido en que lo es Esperanza Aguirre por supuesto lo eran en el sentido que la palabra tiene desde el siglo XIX español y ya ha pasado o pasa a muchos países duros para decir liberales en el sentido más digno y decoroso de la palabra que es el único que cabría liberales pero no demócratas y Ortega no es demócrata en absoluto y la guerra civil es esencialmente una experiencia para ser si no compartida si por lo menos vivida y entendida en cierto modo desde esos parámetros de igualdad que en principio es la democracia yo creo que pesa más el miedo esa fragilidad de la convicción democrática yo no diría que no es del todo demócrata yo lo diría en un término como demócrata resignado demócrata inevitable demócrata porque no puedo ser otra cosa porque me da vergüenza decir que soy otra cosa por tanto en ese sentido pero sobre todo es el miedo el que dicta el lugar al que van Ortega Marañón Pérez de Ayala pero el primero Ortega o Baroja o Azorín el bando en el que están porque por supuesto Ortega está desde el primer momento en el bando sublevado Ortega no tiene dudas de en qué bando va a estar él si esto continúa porque lógicamente no sabe que va a continuar la guerra cada uno va situando y a mí me parece que no tiene ninguna duda porque el miedo es real el miedo al desorden civil el miedo a los muertos el miedo al ataque a su hermano le bombardean a Eduardo Ortega y Gasset hay un disparo en casa de Eduardo Ortega y Gasset la hija Soledad ha visto un muerto a la entrada de casa estoy hablando de antes de la guerra antes del 18 de julio por tanto y Ortega ha avisado a Julián Marías joven estudiante y a varios amigos varios discípulos en torno a febrero marzo abril de 1936 que va a proyectar una salida para mucho tiempo de España cuando no ha estallado la guerra civil el nivel de desestabilización social en el que vive el país le está demandando una forma de protección porque tiene miedo es la primera vez en su vida que tiene miedo de verdad y el modo en el que lo confiesa en cartas el modo en el que los testimonios recogen esa conversación previa al estallido de la guerra civil para mí por primera vez fue ver a Ortega con miedo Ortega no tenía miedo nunca de nada por definición por definición y además cierta aquí no aquí tiene miedo y no lo oculta no lo entiendo no entiendo lo que está pasando y esta quizás es una de las claves para que el resultado real de la guerra civil para Ortega y la victoria de los suyos que dejan de ser los suyos de inmediato una vez acabada la guerra el resultado sea el autodiagnóstico de que es un hombre de otro tiempo se le ha pasado la historia por encima la historia es verdad que no es muy original porque le pasó a mucha más gente el mundo de ayer de Israel que recordabas hace un momento por algo se titula así pero ese sentimiento y yo creo que eso está retratado de forma en algo parecido a la autoficción en las memorias de Mestanza que es un texto que inventa se inventa unas memorias que es una proyección personal que es el destilado más próximo a una autobiografía o a unas memorias que Ortega escribió nunca proyectándolas en un personaje de ficción que habla por él por supuesto aunque las analogías sean escasas pero son muy clave para entender que ese es el modo en el que Ortega va a contar el sentimiento de haber sido aplastado por la historia y sentirse fuera del tiempo y por tanto incapaz ya de entender que es lo que está pasando de verdad lo cual no quiere decir que su posición durante la guerra sea muy clara él está con los sublevados se presta voluntario para la propaganda franquista voluntario digo no es que lo vengan a buscar es que se ofrece aunque su propaganda sean textos de 20 páginas lo acabas de recordar hace un momento que en realidad es el epílogo para ingleses donde no no solo no hay neutralidad sino que lo que hace es mostrarse muy hostil y agresivo con el bando republicano y despreciar a los británicos que no entienden nada empezando por Einstein a quien le tiene manía desde que vino a España en el año vean venceres exactamente y que no entienden nada que es eso de apoyar a la guerra es un texto claro pero que leyó muy poca gente porque sale publicado en una reedición de la reunión de las masas poca gente que tuvo poca difusión popular por tanto la idea de que Ortega no había dicho nada si había dicho pero un lugar muy reservado en cualquier caso una vez acabada la guerra si hay un replanteo real sobre qué hacer consigo mismo y a la vista de algunas de las decisiones fuertes que Franco ha tomado y de la constitución misma del régimen y yo creo que ahí acaba la expectativa desde el año 39 mismo 40 la menor expectativa de volver a España de poder volver en muchísimos años lo dice por escrito lo dice muchas veces y si vuelve a Lisboa en el año 42 es porque han fracasado varios de los proyectos de los que tiene que ganarse la vida con los que tiene que ganarse la vida no cobra Ortega lleva mucho tiempo sin cobrar viviendo de prestado viviendo de articulitos aquí y articulitos allá nada más porque efectivamente como has recordado al principio y agradezco mucho que lo recuerdes porque eso es una zafiedad del libro de Morán bueno decir que seguía cobrando pues no este señor dejó de cobrar cobraba por sus libros por eso encadena un libro detrás de otro y los publica donde puede y como puede por eso va encadenando uno detrás del otro a ver si se venden y efectivamente se venden y se vende mucho Ortega pero estamos hablando de mantener un nivel de vida desde el exilio sin haberse llevado nada y debiendo mucho dinero por los préstamos que Victoria Ocampo y otras personas de la alta sociedad argentina le facilitó desde el principio de la guerra porque fue muy costosa desde el punto de vista personal por tanto a donde quería ir es a que no hay expectativa de regreso a mí no me no me siento cómodo hablando de que Ortega vuelve a partir del 45 yo creo que Ortega lo que hace a partir del 45 es pasar etapas prolongadas de dos tres cuatro meses de forma intermitente por lo tanto en Madrid o en Zumaya o en San Sebastián o en casa de la de la hija pero no vuelve yo no veo que vuelva lo que pasa es que lo asociamos a la vuelta porque el curso del Instituto de Humanidades dura tres meses y esos tres meses está pero el resto del año no está y las cartas son desde Lisboa y está Lisboa o está de viaje o claro porque desde el 49 el tour de viajes que hace Ortega es espectacular por fin el éxito se hace pleno y una por decirlo así Ortega muere feliz Ortega muere feliz muere reconciliado consigo mismo si ha alcanzado en ese final algo parecido a la a la cota en lenguaje militar a la cota a la que debía haber llegado solo que ese éxito ya es no deja de ser superfluo porque él sabe que todavía no ha publicado lo que tiene que publicar los dos famosos mamotretos filosóficos el de filosofía de la historia y el de metafísica que lleva arrastrando consigo en los últimos 20 años es decir desde el año 29 en que empieza a proyectarlos claro 20 años arrastrando dos mamotretos que nunca acabas de publicar como mínimo es frustrante a pesar de que te llamen de Aspen a pesar de que lo hagan doctor en Glasgow a pesar de que en Berlín llene aulas de 3.000 alumnos y salgan en toda la prensa y en toda la publicidad aunque en España nadie lo sepa por tanto ahí podría haber ese punto de acuerdo consigo mismo y de satisfacción pero íntimamente falla porque se está fallando a sí mismo esos dos mamotretos siguen sin publicar y lo peor es que uno de ellos está terminado desde el año 47 prácticamente está terminado la idea de ley la idea de principio en Leibniz esto prácticamente está terminado otra cosa es por qué no se atreve a publicarlo pero eso ya podemos dejarlo para después yo estoy convencido que con con los profesores Mayner y Gracia podríamos estar hasta avanzada la madrugada sin que saliera de esta mesa la discusión pero yo creo sí eso sería de agradecer sí pero yo creo que tenemos bueno pues mucha gente que seguro que está deseando plantear alguna cuestión yo creo que es el momento también de que demos la palabra a nuestro auditorio para que nos formule las cuestiones formule los profesores Mayner y Gracia las cuestiones de que era conveniente sobre Ortega y sobre esta obra sí romper el fuego tres cuestiones muy muy concretas Ortega y el lenguaje Ortega y la literatura ¿cómo escribió Ortega? Jordi gracias Ortega y Francisco Géer Ortega y Francisco Géer y la tercera cuestión usted es el paradigma del o por lo menos yo lo tenía el paradigma del intelectual fraxado ante la política ¿es posible la relación entre intelectual y política? ¿qué claves se deducen de la biografía de Ortega para esa relación y ¿qué podemos extrapolar a hoy? debo elegir la segunda pregunta que has hecho la relación de Ortega y Francisco Géer de los Ríos porque estamos a muy pocos días dentro de exactamente de una la semana que viene el 18 que es miércoles también es el el 100 aniversario el centenario del fallecimiento de Géernas de los Ríos a la una de la madrugada del día 18 por eso la mayoría de las biografías dicen que murió el 17 pero alguien miró el reloj los de la institución eran muy exactos para eso y dijo que a la una de la madrugada había fallecido bueno pues la relación y la reacción de Ortega evidentemente es la que casi todo el mundo tiene Ortega dice y no era en él muy frecuente esos encomios salvo si alguien lo merecía que era una de las personas a las que más debía o la persona creo que llega a decir a la que más debía intelectualmente que se podía deber a un jurista a un hombre que había escrito mucho pero todo de carácter técnico que era fundamentalmente un pedagogo que había ejercido una misión muy hacia adentro bueno pues lo que Ortega lo que Juan Ramón vienen a decir un modelo de vida una manera de entender las cosas un paisaje cuando Ortega se proclama que su salida el prólogo de meditaciones del Quijote el prólogo lector tres puntos suspensivos como me gusta siempre recordar porque es un título precioso cuando Ortega dice que su salida al mundo al universo se produce a través de dos lugares la sierra del Guadarrama y el campo de Ontígola vamos a dejar el campo de Ontígola que es la zona de Gran Juez es la salida levante claro pero cada vez que en este país se decía entonces la sierra del Guadarrama se pensaba en Giner de los Ríos la institución libre de enseñanza inventa la sierra del Guadarrama como una especie de oxigenación colectiva y posible del sentimiento nacional es el paisaje al que se refiere Giner de los Ríos en un artículo impresionante muy cortito que se titula paisaje que publicó en 1886 que evidentemente Ortega ha leído o Ortega conoce directamente y es en lo que está pensando es decir es la persona que ha dado un ideal de vida al que en cierto modo seguramente él fue fiel alguna que otra vez es decir cuando Ortega lleva a sus hijos a que estudien en el instituto escuela fundado en 1918 indudablemente sabe de sobra que el instituto escuela ha sido una fundación promovida por la junta para ampliación de estudios que a su vez es un nido de institucionistas como decían los enemigos de la época es decir todo en Ortega tiene profundamente que ver con la figura de Giner me quedo por lo menos una parte de la otra pregunta de cómo escribe Ortega maravillosamente bien peligrosamente bien incluso para quien lo lea mucho y pueda caer en la tentación de imitarlo porque es inimitable es decir el estilo de Ortega muchas veces está en el límite exacto que nunca franquea de la cursilería retórica los que lo imitan caen inevitablemente en el despeñadero que hay al otro lado de Ortega pero Ortega escribe de maravilla si alguna vez se compilan los 10 o 25 mejores artículos españoles que se han escrito y que se han publicado en la prensa del siglo XX se puede jurar que 3 o 4 son de Ortega con certeza sobre 10 a lo mejor 2 y sobre 25 5 y ya lo dejo como era la mitad de la respuesta yo diré que sí y sin duda traspasa la línea de la cursilería y hasta chapotea la cursilería suerte que era la mitad de la respuesta sin ninguna duda lo cual no obstá para que evidentemente el grueso de la obra particularmente cuando cuando pierde el modo Ortega lo he dicho en una persona moderna de estas pero cuando pierde soy Ortega y estoy hablando desde el Olimpo de Ortega cuando pierde la altisonancia cuando pierde el rastro de la soberbia cuando pierde el rastro del oráculo que habla a los demás y se convierte en el analista que interpreta textos que hace un estudio sobre la perspectiva que propone una idea filosófica que discute con Platón que trata de meditar sobre el significado de la expresión razón vital cuando hay alguien peleando por ser transparente en la transmisión de conceptos complejos cuando busca asociar eso no con la tradición filosófica y libros de otros sino con Kant con Platón con Aristóteles sin incurrir en deformaciones académicas ni en esas esos hábitos de 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 carácter pedestre que a menudo incurrimos como profesores cuando no pasa nada de esto Ortega es maravillosamente transparente jugoso vivaz siempre siempre estimulante la lectura se hace estimulante consigue que el lector esté estimulado ahora es verdad que hay otras veces en las que cuando es más literario cuando quiere ser más escritor por cierto hay una vocación de narrador abortada en Ortega pero que está una vocación una propensión a Domingo a Domingo Rodenas amigo común a Domingo que es un profesor y un serista de historiador de la literatura de crítico es algo de ¿dónde puede haber más rastros de Ortega? yo ya le digo que no hay no hay más y hay algunos apuntes en los que hace el intento de una narración y es donde sale el peor Ortega o uno de los peores y algunas veces en las cartas personales dejémoslo así y algunas veces en las cartas personales y no sé si una cosa muy bonita a propósito de Francisco Giner que habla tanto de Giner como de Ortega es Ortega quien le pide a Giner por favor no se ponga a escribir este libro sobre no sé qué de derecho puede escribir el manual no lo dice así lo estoy traduciendo lo estoy adaptando el manual del buen ciudadano puede escribir aquello que necesitamos todos escuchar de usted que es la síntesis de lo que ha aprendido como persona aquello que aquello que nos pueda ser útil para que usted no solo sea un modelo vivo sino un modelo escrito por usted mismo y le está pidiendo esa especie de autorretrato moral que es lo que cree Ortega que debe hacer Giner y estoy hablando del año once doce por ahí estoy hablando de ese año por ahí y Ortega está pidiendo demandándole eso y diciéndole hombre no si seguro que estará muy bien esto que va a escribir pues de filosofía del derecho o de no sé qué no es eso lo que esperamos de usted no es lo que necesitamos de usted y eso me parece muy bonito y no me acuerdo de la tercera cosa la relación interés con la institución política que es la política ah vale sí esta la vamos a hacer corta la respuesta porque es la buena yo creo lo que Ortega aprende y por cierto enseña sobre todo en el Maribó que a mí me parece un tratado Mirabó perdón lo he dicho al revés claro Mirabó el político lo que aprende es el político debe dejar de ser intelectual cuando hace de político y el intelectual no puede actuar como político no hay otra vía no hay otra vía y eso es lo que está diciendo ese libro y eso yo creo que es lo que va aprendiendo de veras de ahí la sensación profundamente frustrante de sabiendo eso porque el Mirabó es del año 26 va y vuelve a la política pero haciendo de intelectual seré burro pero no había dicho que no claro lo cual es más frustrante todavía pero si yo ya lo sabía si ya sabía que esto no iba a ser posible porque evidentemente no hace de político bueno quien hace de político es Indalecio Prieto cuando en aquella maravillosa réplica y entrevista larguísima bueno es que como no lo recuerdo bien y no lo sabré contar lo enuncio nada más pero Prieto se permite unas cuantas burlas sobre el estilo oratorio del primer discurso de Ortega donde está expresándole mire en términos políticos mejor que no nos peleemos voy a ganar yo Indalecio Prieto usted está en otro sitio usted como cual es la expresión no os acordáis aquello de las cintillas las cintas usted haga volar a las palomas a todos nos gusta mucho y le aplaudimos mucho la política es cosa nuestra y sobre todo no se pelee conmigo porque voy a ganar yo muy bien teníamos en una cuestión profesor Julián Caserova gracias por estar aquí Jordi José Carlos y Miguel Ángel si sustituimos la segunda parte del título del diálogo y en vez de España ponemos Europa entonces salen emergen bastantes temas de los que habéis tratado básicamente sería que lo que diferencia a los intelectuales españoles de otros intelectuales de muchos países de Europa es primero la no participación en la primera guerra mundial pero es que además a la mayoría de ellos les va a dar tiempo a participar o no en la segunda guerra mundial al fin y al cabo Ortega es de la generación de guerra como la llamó Wall esa gente que nace en los 80 y a principios de los 90 que la mayoría de los países vencidos que son muchos en la primera guerra mundial tienen un discurso contra el viejo orden impresionante que lo limitan un poco o lo domestican ese discurso porque la revolución bolchevique les asusta volveríamos al tema del miedo y esa crítica existe contra Joliti en Italia existe contra el viejo orden en la mayor parte de los países del imperio austrohúngaro del antiguo imperio alemán y es curioso porque cuando emergen las dictaduras de los años 20 Pilsunski Horty una buena parte de los intelectuales van a actuar con esa misma división que los intelectuales en España no van a creer que son dictaduras autoritarias sangrientas ni nada de eso porque realmente lo que divide eso lo que divide a los intelectuales en ese punto es la subida a Hitler en los años 30 hasta los años 30 evidentemente los intelectuales tienen una percepción muy diferente del autoritarismo incluso algunos de ellos tienen una lectura muy benévola de Mussolini que no la van a tener en los años 30 curiosamente lo que estáis comentando de Ortega en la guerra civil tiene muchas conexiones con el compromiso de muchos intelectuales en los años 30 y con el silencio de muchos intelectuales es decir con la propaganda y las mentiras de muchos intelectuales y con el silencio de muchos intelectuales de tal forma que va a ser muy difícil para los intelectuales abstraerse tanto de la subida de Hitler al poder como de lo que va a pasar en la segunda guerra mundial porque si Ortega hubiera ido en un país que hubiera participado en la segunda guerra mundial y en la primera prácticamente hubiera llevado un camino muy paralelo a el que llevan los intelectuales de los que estoy hablando y te referías antes al fabianismo José Carlos claro es que todo lo que lleva el fabianismo y los web en Inglaterra es irrepetible porque en realidad es el único país que avanza por senderos democráticos donde no existe la política de masas comunista ni la política de masas fascista cosa que le salpica a Francia un país tan democrático y que la acaba salpicando no sé son reflexiones por encima pero evidentemente creo que conectan con algunas de las cosas que habéis curiosamente Ortega lo reconoce eso la excepcionalidad de Inglaterra eso es muy bonito que en ese momento y sabiendo el bando en el que está y sabiendo que va a enemistarse o que expresa su enemistad contra la posición política también absuelve a Gran Bretaña de haber entrado en la lógica política del resto de Europa pero al mismo tiempo también me parece que vale la pena subrayar la lucidez con la que Ortega examina en múltiples artículos muchos de ellos no recogidos en otros libros y por tanto que están almacenados por decirlo así en la obra completa la contundencia con la que deplora sin titubeos sin margen de duda no solo al fascismo sino también al comunismo o lo que él llama lógicamente con la época bolchevismo tiene la intuición de que el peligro está en el totalitarismo en el totalitarismo de un lado o del otro bueno es que la rebelión de las masas si de algún modo se entiende es como el aviso contra la instrumentalización de las masas por parte de estados totalitarios para mí mi lectura de verdad de la rebelión de las masas es el intento de conjurar el riesgo de los totalitarismos de un lado o de otro eso es lo que yo entiendo en la rebelión de las masas por tanto desde ese punto de vista la perspectiva de Ortega es verdaderamente europea quiero decir que ahora he estado a punto de burlarme antes de esa pretensión de ser el nuevo pensador europeo bueno está bien porque como Ortega dice las cosas a veces de una manera que de ahí que antipático vale pero en el fondo está proyectando una forma de pensamiento sobre todo desde finales de la década de los 20 y por tanto cuando está escribiendo la rebelión de las masas cuyo público ya es Europa entre otras cosas porque los problemas de Europa son o van a ser los problemas de España y eso tampoco se le escapa por tanto si desde luego con respecto a eso y un matiz nada más a lo del silencio porque si durante la guerra callará con el matiz que he puesto antes pero acabará sintiéndose mártir de ese silencio acabará sintiéndose esclavo de ese silencio y yo creo que acaba arrepentido de ese silencio pero ya no tiene rectificación porque desde el 39 ¿dónde hablas siendo Ortega? ya no puedes hablar perdona una cosa es que es que el intelectual de la guerra civil española se diferencia con el intelectual de la segunda guerra mundial por poner un paralelismo de brutalidad ¿no? en que aquí no hay causa nacional es que el intelectual francés británico alemán tiene una causa nacional frente al otro aquí lo que va a ver Ortega es el asesinato de Marquías Álvarez de gente que él consideraba gente de orden liberal volviendo al partido reformista porque el asesinato por ejemplo de Marquías Álvarez a Ortega y a Azaña los acude de lleno posiblemente más Azaña posiblemente más Azaña entonces yo creo que la causa nacional de los intelectuales es algo que no está presente digo desde la perspectiva desde la perspectiva nacional tan clara en la sociedad española lo cual no quiere decir que no se llamen nacionales o tengan evidentemente sus percepciones de nacionalismo pero creo que es diferente y tampoco da por hecho que Ortega en caso de existir una causa nacional que a lo mejor no se puede llamar así pero algo podría haber en términos de discurso de acción española etcétera si hay una capacidad de discurso ideológico evidentemente Ortega no lo hubiese hecho y entonces lo que deplora es que los demás intelectuales ese club de los 12 que no es el de las almendritas pero casi casi ese club en el que se sitúa Ortega como lleva diciendo durante 20 años solo hay 12 cabezas en el mundo que pensamos solo 12 y obviamente una de ellas es la suya claro hay con tanto chiste ahora se me ha ido lo que iba a decir ¿cómo? lo nacional ah que lo que ha sucedido es que los demás han hablado han hablado más de lo que debieran y han incurrido en un error detrás del otro al hablar sin saber como Einstein al hablar de lo que no conocen opinar sobre España al aceptar discursos que son propaganda ¿por qué? y aquí creo que hay un nivel de compromiso moral fortísimo de Ortega lo que le enseñó la primera guerra mundial es que en guerra no se habla el intelectual exigente no habla en guerra lo aprendió en la primera y lo cumplió en la guerra civil española podemos juzgarlo podemos como antes José Carlos implícitamente lo hacía al reclamarle hombre tú Ortega no puede callar pues bien va a ser va a cumplir obedientemente lo que decidió en la guerra en la primera guerra mundial para no incurrir en la autovergüenza en la vergüenza de haber sido portavoz de propaganda de falseamientos de trampas de medias verdades para no hacer por tanto política propagandista señor hola buenas tardes a todos bueno yo estoy entusiasmado a Lola no digo lo que le he escrito solo señas a José Carlos solo una cosa íntima pero que podemos compartir los tres pero estoy encantado de estar esta tarde aquí estoy disfrutando muchísimo ya yo había leído tu libro que es prendido yo soy un viejo amigo de José Carlos estoy con esa suerte y de Lola y voy a picotear un poco no en cuanto al estilo al estilo de de Ortega es que es cierto es que Ortega además tenía un carácter que hace que le hacía casi inevitablemente escribir alguna persona de determinada forma es decir Ortega se recrea en la suerte Ortega muere por una frase y Ortega es un torero pinturero no es así es incluso literalmente bueno eso tiene sus problemas no siempre lo es es así pero sí yo digo que traspasa muchas veces al margen de la claridad y la contundencia positiva cuando Francisco Jiménez de los Ríos es que no solamente hace Ortega yo recuerdo literalmente ahora mismo frases del artículo que hazaña la muerte de Francisco Jiménez una de ellas es de memoria todavía me acuerdo digo todavía desde hace tantos años que yo estuve con esto todo todo cuanto de hoy hay honesto en España a él se lo debemos hace el literal de aquel artículo y claro y efectivamente no solamente Ortega la hazaña y la digamos la gente más honesta de intelectualmente de aquella momento pues tenía una especial devoción por don Francisco Jiménez Guadarrama Guadarramista total hazaña que se iba casi todos los días desde el ministerio cogía el coche oficial y se iba a pasar una hora o dos en el Guadarrama fue efectivamente lo ha dicho muy bien Jordi fue una sublimación espiritual natural espíritu y naturaleza de una idea de de pulcritud de búsqueda de lo mejor de nuestro convertirlo en un símbolo Guadarrama era un símbolo en muchas en muchas cosas el intelectual y la política esto es lo de siempre yo creo que que más breve es uno de los no es el único de los culpables de todo este asunto con su librito su discurso el político y el científico y la distinción de la ética de los principios y la ética de la responsabilidad que hay algo efectivamente que el político va a tener en cuenta pero esa distinción radica de que el interval es un inútil para la política y el político necesariamente tiene que ser un hombre taimado taimado no en el sentido individual sino en el sentido que haremos colectivo el fin justifica los medios y todo vale la acción política yo creo que eso no es tan claro eso no es tan claro y en algunos y hay muchos ejemplos históricos de excelentes políticos excelentes intelectuales quiero decir que a veces era un picoteo lo que a veces por último Ortega la guerra se vio Ortega bueno yo creo que esa es mi opinión personal que además soy el menos indicado de los presentes porque yo no me dedico a esto vosotros sabéis de esto yo soy aficionado Ortega era un liberato lo ha dicho muy bien lo habéis dicho es decir Ortega Ortega no solamente tenía miedo físico ante la muerte de próximos los desórdenes públicos Ortega tenía repugnancia por el totalitarismo Ortega no podía concebir como modelo válido de organización de una comunidad era el totalitarismo es decir la negación del liberalismo era antiliberalismo no es solo un problema de miedo yo creo que también un problema conceptual ¿tú? ¿se acuerdo? lo que el pueblo a él y a otros muchos lo que les repugnan no solamente de modo físico sino de modo moral e intelectual es la pérdida de la libertad es decir el antiliberalismo los totalitarismos yo creo que eso sirve mucho para comprender su postura y la de otros ante el problema de la guerra civil estoy con la injusticia o el desorden pero no solamente es eso sino ¿por dónde va una cosa? ¿por dónde va la otra? obviamente pues y ese es uno de los grandes problemas los grandes problemas que tienen muchos hombres como Ortega que son liberales porque cuando Ortega era socialdemócrata no era socialdemócrata a los Rosalus en Burgo era socialdemócrata a los liberados socialdemócrata socialista fue el de liberar que decía Prieto por tanto el socialdemócrata al modo de Ortega es un hombre de orden que no pone la igualdad por encima de la libertad sino que intenta equilibrarla yo creo que ese es uno de las por lo menos yo lo entiendo así no he dicho nada no he servido para nada pero bueno tenía ganas sobre todo de decir lo bien que lo estoy pasando exactamente lo mismo a tenor de lo que tú has dicho es evidente y lo que ha dicho Jordi y hemos dicho todos la dificultad contestamos aquí a la pregunta de Pepe Tudela de cohesionar la condición de intelectual con la condición de político difícil por no decir imposible cuando Ortega publica el migabó tú decías que es 1926 me ha saltado una ficha inmediatamente en 1927 Giri Mbanda escribió un libro que es La traición de Clerc la traición de los intelectuales por así decirlo que de hecho dice exactamente lo mismo la que está ocurriendo dice Mbanda que no era precisamente un puritano era un progresista cosa que demostró además cumplidamente años después que está pasando con los intelectuales que empezaron siendo una cosa y que históricamente han sido siempre la representación digamos de un depósito de ideas utilizables expresadas con armonía con belleza inteligibles etcétera y que ahora se están convirtiendo simplemente en unos polemistas de cuestiones políticas inmediatas lo serían todavía más llegaría al engagement el compromiso etcétera y lo que y enlazo con lo que decía hace un momento Julián Casanova claro la condición de intelectual entre 1940 y 1945 e inmediatamente después es una condición enormemente exigente terrible y laboriosa y no hay más que ver la barbaridad las barbaridades que se hacen intelectualmente que se perpetran después de 1945 por ejemplo Ortega está ahí y lo curioso es que habiendo sido uno de los que agnostica efectivamente la grave dificultad que iba a tener esa condición no se aplica un hombre que ha leído muy bien Ortega y que es de algún modo discípulo suyo pero infinitamente más cauteloso que él Francisco Ayala lo sabe perfectamente en 1943 ha olido el ambiente ha hecho esto de los intelectuales se ha acabado habrá en todo caso o harán falta técnicos personas que discurran en el terreno del derecho político etcétera de las grandes ideas pero la condición de intelectual que se ha mantenido no es viable a partir a partir de esta fecha y efectivamente esa es la cuestión de la que hoy estamos muy lejos me da la impresión de que ya ni la palabra intelectual significa ya mucho y me da la impresión sí y político sí que es claramente al menos en este país político es claramente un insulto en la actualidad ya a propósito de esta misma reflexión a ver si intento decirlo bien para no decir algo que no quiera decir exactamente yo creo que al final Ortega lo que acaba exigiendo es al político evalúesele desde el punto de vista del deber de la eficacia y de la decencia del político y al intelectual evalúesele no en función de lo que se espera del político sino en función de lo que el propio intelectual tiene el deber de ser con eso no está colocando al político en el lugar del tramposo de la vileza y de la y de la y de la y de la de los malos y al intelectual y al intelectual y al intelectual no está haciendo eso en ese ensayo es algo más es tratar de reclamar que el político se comporte como político y no se aplique a sí mismo ni se le aplique el estándar de valoración que aplicaríamos a quien no gestiona poder a quien no conquista poder a quien tiene que dar disgustos seguro que es el político da disgustos seguro no digo que da alegrías no da disgustos porque la alegría se da por hecha porque naturalmente por eso me dan la alegría el disgusto es porque no me quieren vale y está intentando que se haga eso y luego en segundo lugar de golpe cuando nos esforzamos en comprender que hace Ortega en el 36 y liberal no liberal a mi me es muy útil muy higiénico creo que ha hecho Juan Ramón que ha hecho Américo Castro que ha hecho Pedro Salinas y entonces lo entiendo todo vale Ortega está con el franquismo por lo que sea está con la sublevación y o es o su convicción democrática es demasiado débil o su liberalismo demasiado miedoso y por tanto estará en un lado porque la guerra obliga a estar en un lado que no es el que personas a lo mejor tan miedosas y tan titubeantes y tan burguesas y tan centradas y tan poco subversivas como Juan Ramón Américo Castro o Pedro Salinas digo estos tres nombres tienen muy claro que no van a estar en ese lado y así también nos tranquilizamos con respecto a no esforzar o yo al menos me tranquilizo que quiero decir perdón por hablar en plural con respecto a no buscar grandes explicaciones que no que se siente más protegido Ortega en el entorno en el que también se sienten protegidos no Antonio Machado pero si Azorín si Baroja o Gregorio Marañón y bueno y está más cerca de ese lado callase o no callase el lugar en el que se siente más protegido es ese aunque no sean los suyos aunque la victoria de Franco no va a ser la suya y por tanto esa expresión tan precisa para esto una victoria pírrica una victoria que nos va a hacer daño que es como en las cartas del final de la guerra terribles entre Marañón y Peredal al Bricias al Bricias hemos ganado la guerra y al cabo de dos días diciendo pero ¿qué va a ser esto? Me conviene recordar tú lo has recordado que en un momento determinado alguien no recuerdo quién es dice que de los tres fundadores de la agrupación al servicio de la república Peredal Marañón y Ortega todos tienen un hijo en el frente nacional y como franjista en el caso de Gregorio Marañón Moya de Gregorio Marañón hijo en el caso del hijo de Ramón Peredal que además creo que resultó mutilado pero de una pierna creo recordar durante la guerra y en el caso de Ortega cuyo hijo Miguel que es médico hace la guerra hace la guerra de banda nacional claro eso es complicado eso es complicado como hay que entenderlo también en una persona que tampoco es muy disculpable porque ese sí que milita y mete la pata y se mete dos y coz que es Eugenio Dors pero claro es que Dors tiene no uno tres hijos están están metidos en el frente y en grado digamos de especial de la mafia Miguel y José exacto yo que he biografiado a Baroja que no tenía ningún hijo y que encima tenía todos los motivos para haber renunciado a cualquier simpatía por el bando franquista en el caso de Barojas y que es absolutamente bueno pues ¿qué le vamos a hacer? pendecoroso su actitud es decir es una pérdida total de los papeles que se convierte además en una verdadera obsesión de su vida porque luego ya es que no escribe de otra cosa inmediatamente después lo que pasa es que no se publica pues no sé si afortunadamente por lo menos en el momento ahora sí que se está publicando lo que lo que intenta escribir como su testimonio de la guerra en el que a veces tiene alguna intuición que 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 delata una persona de sensibilidad otras veces ni eso la mayoría de las veces ni eso es decir que bueno hay diferentes posturas y toca contar todas entenderlas va a ser más difícil Alvia había pedido antes la palabra no y a mí es que me estaba gustando mucho oír lo que lo que decíais y estaba muy muy contenta de que hubierais seguido así que no dos pequeñas pinceladas a propósito de esa peculiar relación dialéctica que lleva Ortega entre la vocación política la vocación intelectual el intelectual y la política y por otra parte esa faceta de moralizador un poco roncón admonitorio y de predicador con el que la faceta con la que pretendía pues enseñarles a los españoles como debían ser como debían comportarse una de las frases de Ortega de las que más se rió pues Ramón Pérdida yala era aquella que además la escribió de que España estaría salvada si hubiera nubes españoles capaces de traducir el banquete platónico de su original griego y Enrique de Mesa que tenía mucha gracia publicó una de sus odas desfampanantes en la que decía algo así como da un gusto no de al gorguero en el festín de Platón mas diga el señor Tejero ahora explico porque le llama Tejero y el viricocio puchero del resto de la nación la historia viene al caso de que esto aparece en una novela de Pérez de Ayala entre teras y lanzaderas donde como novela de clave que es entre otras muchas cosas Ortega y Gasset aparece con el nombre de Antón Tejero y efectivamente la idea de que la calidad intelectual suponía la salvación de un país su progreso lo llevaba muy enraizado a tal punto que cuando los tres primeros firmantes de la agrupación al servicio de la república Ayala Ortega y Azorín cuando el año 31 llega a la república Azorín publica un artículo un punto sonrojante que se titula la república es de los intelectuales y reclama para ese grupo de intelectuales el mérito el honor es decir allí ni las huelgas obreras ni los partidos de clase han hecho nada la república y ahí somos nosotros los pensadores intelectuales los que la hemos traído y efectivamente hay en ese problema de por una parte su orgullo como intelectual y como hombre de pensamiento y por otra parte el darse cuenta de que se puede ser un gran intelectual Azaña lo era pero eso no acarrea el ser un buen político Azaña desgraciadamente pues no acabó dar los pies con las bolas que tenía que dar eso Ortega como habéis explicado lo arrastró toda su vida y ya en el año 13 que es el año de druteras y danzaderas Pérez de Ayala lo pone negro sobre blanco en el año 12 ya Pérez de Ayala señala a Ortega con el dedo y Pérez de Ayala lo conocía muy bien porque en esta misma novela da dos definiciones muy claves con todo el cariño y el respeto que le tenía por una parte dice que era un hombre demasiadamente dado a las frases grandilocuentes y vacuas y a la vez habla de su pureza intelectual y son las dos facetas la de el hombre pomposo y pagado de sí mismo y de otra parte siempre la pureza intelectual es decir la apelación a que en el fondo de Ortega hay una voluntad la imagen que quiere tener de sí mismo y que quiere lo que él quiere ser es un hombre honesto intelectualmente de pureza de intenciones y creo que eso explica bastante de ese hieratismo con el que no quiere en determinados momentos traicionarse a sí mismo y a su propio proyecto cuando a lo mejor para ser de verdad Ortega hubiera debido hacerlo no lo sé pero es una reflexión que se me ocurre y que de aquellas filípicas horrendas que te mandaba cuando escribías esta no te la mandé y te hablaba de cosas más escabrosas pero de verdad que me ha encantado lo que está oyendo y lo que está oyendo por aquí también pero otro día señor Tudela empezamos a las cuatro para que hablen más es muy divertido además muy bonito una coda nada más a esto que comentaba Lola es que parece un poco ridículo formularlo así dado que estamos hablando de Ortega pero la autenticidad como elemento crucial del intelectual es una de las claves para explicar sus errores sus errores más la terrorífica dificultad para la autocrítica espere de Ayala quien el año 13 ¿qué? ¿qué 13? año 8 3 bueno no acuerdo 4, 3, 8 le dice usted tiene un problema que es la excesiva susceptibilidad por ser 3 suspicacia no hay modo de que usted tolere la discrepancia del otro si alguien discrepa de usted es que está equivocado el otro no hay modo de que usted acepte una forma de negociación intelectual ese punto de soberbia mezclado con la autenticidad puede dar una mezcla muy explosiva autenticidad y soberbia y encima capacidad de liderazgo y encima bueno, 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 bueno que sea candidato y no lo voten bueno había tomado una nota es muy breve lo que voy a decir del único caso indudablemente de que en una en la alta magistratura de un país ha coincido un personaje de una valía intelectual enorme el caso de Masarik del presidente Masarik que es el padre de uno de los estados modernos que realmente funciona en los años 20 y 30 hasta que no le dejan funcionar quienes sabemos los de arriba y y es a la vez el intelectual más destacado de 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 la República Chica en el momento en la transición del comunismo a la democracia en bastantes países de México porque yo en un día conozco varios que estuvieron incluso a punto de ser presidentes como ya nos dice los enormes y excelentes ya no solo intelectuales sino que mezclan la filosofía con la política con la economía bueno incluso George Soros salió de ese de ese mundo no pasará de ese mundo Hungría es un país muy especial siempre cuando se pone buruto ¿podría podría decir una cosa solo simplemente no es un ruego a Pepe Tudela digo como director de la fundación como se puede hablar de todo en el tiempo tasado de una tarde pero no sería conveniente un día con estos dos señores si aquí quieren repetir hablar de las dos es muy manido y todo pero no se ha tratado suficientemente a mi juicio bien hablar de las dos concesiones del problema territorial español de Ortega y Azaña porque Ortega no es solo y me alegro que lo haya dicho el Ortega del discurso del estatuto también está el Ortega anterior de su proyecto y eso y sin necesidad de trasladarlo ahora pero claro casi inevitablemente casi inevitablemente eso podría ser de interés nada más hay que no la dejemos formular bien quería comentar que podemos perfectamente recordar que las relaciones personales intelectuales culturales políticas entre el doctor Gregorio Marañón y Eugenio Dors ya desde los años 20 eran penosas prácticamente se habían roto las relaciones diplomáticas pero también curiosamente Dors se enfrenta a Ortega y es más bien Dors el que se considera digamos así el más potente el más capaz el que digamos así desprecia de alguna forma al propio Ortega este es un fenómeno muy curioso que no sé si se habrá estudiado suficientemente y bueno la cuestión es se conocen las causas reales de ese enfrentamiento de esa relativa enemistad o escasa buena amistad una cuestión otra cuestión la posible influencia de Lucas Mayada más que de costa en la España invertebrada de los cense Lucas Mayada en ese pesimismo tan radical de la España invertebrada y la última cuestión ya haciendo referencia a José Luis Avellán que José Luis Avellán es un gran erudito como los grandes eruditos no suelen ser muy sabios evidentemente los sabios pueden ser eruditos José Luis Avellán es sobremanera valioso muy trabajador pero muy superficial él ha trabajado la influencia de Ortega en el exilio como todos sabemos José Gávez García Vaca Joaquín Sirau en el campo de la filosofía del derecho Manuel Granel R. Cassensi Chess etc. bueno con esto ya acabo se ha olvidado la influencia que tuvo Ortega en círculos falanglistas entre comillas liberales en el campo de la filosofía del derecho y en el campo de la historia en concreto respecto a José Antonio Maraval y a Salvador Lisagarre Novoa que por cierto tuvo un sobrino que fue candidato a premio Nobel de medicina que era de origen gallego simplemente alguna la última a la última puedo creo poder responder en punto a la relación de Ortega con falangistas exactamente Maraval Ortega vivía cuando Maraval vive y Salvador Lisarra vive en su primera aventura política que es la creación de F.E. siglas homónimas de falange española pero que no significan ni mucho menos lo mismo sino que significan Frente Español Frente Español el partido tiene un lenguaje claramente fascista está también María Zambrano y algún otro lo disuelven y aquí no pasa nada pero invocan a Ortega y con ellos está Alfonso García Valdecazas que sí que es orteriano contestada esa pregunta otra de la que yo realmente no sé nada seguramente Jordi sí que sabrá algo que es la relación Ortega-Dors yo conozco algún momento años 20 hay un momento en el que Ortega sale hibríosamente en defensa de una cacicada indigna en la universidad que es cuando a Dors se le niega se le deniega en oposición que gana un ignaro en fin la cátedra de psicología de la universidad de la universidad de Barcelona entonces Ortega está claramente con Dors Dors se lo agradece y lo dice explícitamente yo en los años 20 no recuerdo que hubiera hay un episodio el episodio concreto tiene que ver con un artículo que redacta Ortega que llega a mandar a la revista de Occidente que está ya montado para publicar y lo retira a última hora son 20 páginas con un ataque de una ferocidad incalculable contra Dors porque ha dedicado una glosa a deplorar la fenomenología y con una glosa calculad como se pone Ortega cuando él está empezando a fraguar en serio un proyecto filosófico que supera la fenomenología y este viene con una glosa y Ortega se pone frenético frenético quiere decir que en un tono de un nivel de sarcasmo y de bueno es que de entre lo chulesco y lo matonil son frases impresionantes y por suerte lo retira ya con pruebas y galeradas corregidas para realizar el siguiente y a última hora lo retira pero eso quiere decir que uno y otro se tenían ganas mutuamente y no me extraña porque en buena parte sus proyectos se superponían lo más parecido que a glosario es el espectador y en el fondo lo mejor que hicieron los dos de lo que conocemos hablamos en lo otro de proyectos que también dos los tuvo y mucho más del INAT que los de Ortega por cierto pero en la práctica lo que les salía de maravilla era 30 líneas en el caso de Dor y como 4 veces o 5 en el caso de Ortega y no sé si había alguna pregunta a lo de Lucas Mayada no sé si Ortega pudo hombre me imagino que de referencia sí porque Mayada es una figura científica de importancia que leyera concretamente los males de la patria o que lo hubiera simplemente metido dentro de ese bloque de libros regeneracionistas de los años 90 pues no lo sé no sé contestar a la pregunta sobre Lucas Mayada y España Invertebrada pero tampoco si es porque yo he insinuado algo parecido a la presencia de Costa en España Invertebrada lo habré explicado mal porque para nada estaba pensando en eso estaba pensando en realidad en el peso que Costa sí tiene en el Ortega del año 8 del año 10 cuando da el famoso discurso sobre la psicología social sobre la el de Bilbao el del sitio de Bilbao la que acaba con la fórmula España es el problema Europa la solución y Costa reconoce perfectamente y le dice a Ortega por carta le dice he entendido muy bien que usted ha actualizado usted Ortega ha actualizado la fórmula que yo utilice no es en oligarquía y caciquismo sino en no sé qué otro sitio y Costa se reconoce y dice estoy muy orgulloso de tener como discípulo a alguien como usted y Costa lo va a ver está muy mal ya Costa está muy mayor y lo va a ver en un retrato además que dejó inédito y es terrible es un retrato de Costa pero no terrible por Ortega por supuesto sino de tristeza de desamparo y de ahí que cuando muere Costa el texto que escribe Ortega es muy potente de gran respeto y de gran no sé qué y el único matiz que quería poner no matiz prolongar la crónica que ha dejado José Carlos terminada en la guerra a propósito de José Antonio Marabal o Salvador Lizarrague o el propio Luis X del Corral porque cuando llegamos a la guerra si se hacen falangistas se hacen falangistas de verdad sin contemplaciones son ideólogos activos de la página de arriba y están por tanto activamente construyendo desde el punto de vista ideológico lo que ha de ser el nuevo estado desde la perspectiva del falangismo teórico reflexivo combativo yo creo que sin ninguna duda están allí tanto es así que el propio Ortega habla con ellos porque coinciden en Berlín un viaje no sé qué y los dos Marabal y Diez del Corral están muy contentos de haber podido hablar con él y el propio Marabal mantiene correspondencia con Ortega después como lo hace Luis Diez del Corral como se ven además en los viajes de verano cuando está Ortega en Zumaia o en San Sebastián y eso está algo estudiado hay un libro de Javier Varela que cuenta bastantes cosas sobre todo eso y no precisamente con por decirlo así con con disimulos no es un libro muy claro pero es verdad que ahí seguramente hay mucho material todavía por rescatar en la medida en que en que en que estamos ahí ante la ante el modo ante la maduración y desintoxicación de gente como Marabal a través del siglo XVIII e irá desintoxicándose a base de volver al siglo XVIII no por casualidad y empezar a pensar seriamente en la idea de Nación en Cadalso en Jovellanos y desde el año 50 51 52 tú ya no estás viendo al Marabal que firmaba los artículos del 39 40 41 42 cuando era socio de empresa por decirlo así ideológica de Ridruejo de Sánchez Mazas de cualquiera de los demás falangistas que están evidentemente en plena victoria triunfal aquí tenemos buenas tardes antes Jordi Gracia ha abierto una puerta que vaya con carácte provocativo luego no se ha aventurado en ella que era la búsqueda de similitudes o de diferencias de esa década de la segunda década del siglo XX con esos discursos de la nueva vieja España de Ortega y sus similitudes o no con la situación actual es decir la crítica a la restauración la crítica a la a la transición bueno esos jóvenes que es Ortega joven que de manera respectiva habla de sus mayores de su propia familia en el fondo la vieja casta por utilizar el paralelismo con la actualidad entonces quería un poco ver a su juicio o ante juicio cuáles son las similitudes y las diferencias entre ese Ortega por un lado y esa nueva entre comillas nuevo sujeto intelectual político que emerge en la actualidad en la que evidentemente Ortega es un intelectual las fuerzas políticas intelectuales que emergen en la actualidad son más ingenios sociales a mi entender Ortega es un liberal esas otras fuerzas que emergen a mi juicio de manera oculta son claramente antiliberales bajo el tabú o el fetiche del neoliberalismo se arrumba a mi juicio el liberalismo y en tercer lugar Ortega como intelectual que está en la tribuna en el púlpito laico o está en la prensa y en cambio las otras fuerzas políticas intelectuales emergentes que utilizan los medios de comunicación utilizan una formación política y concurren en el adiz entonces no sé si un poco igual es un poco teodoxa o un poco equivocada pero quería un poco creo que hay otros aportan que transitaras por ese recorrido y que nos hablaras hasta qué punto tenía razón Santos Julia en un artículo primigenio que luego creo que ha ido rectificando de manera evidente y sabiamente como es larguísimo y es imposible llevamos mucho rato contestaré con dos con dos argumentos distintos que espero que puedan iluminarlo yo creo que si hay una analogía útil una analogía ilustradora de un de un papel semejante entre el discurso vejatorio derogatorio que utilizó Ortega entre 1908 y 1914 contundente radical implacable habla de exterminio habla de tajar habla con mayor mucha mayor dureza que el lenguaje de ahora porque el lenguaje entonces era mucho más bestia que ahora evidentemente nos hemos civilizado aunque no lo parezca nos hemos civilizado de verdad basta con ver la prensa de entonces ver al propio Ortega no la prensa ver a Ortega esa analogía yo creo que está lo que no está es creo el significado de ambas operaciones por una razón clave creo yo aquello no era un régimen democrático en el sentido real de la palabra esto es un régimen democrático en el sentido real de la palabra esto es la menor restauración con carácter claramente manipulador pero se hace yo no estoy con esa afirmación pero el discurso legitimador de la impugnación de la transición dice no esto de fondo olvidando el carácter democrático de este régimen pero no si yo lo digo no lo digo para descalificar pero no lo digo para descalificar el significado político que pueda encarnar Podemos lo digo para anular la posible comparación mecánica de dos etapas que no será verdad lo cual pero con eso no estoy queriendo decir que Podemos no pueda tener muchísimas razones mejor dicho que los partidos de poder han regalado razones a patadas a Podemos que esa es la causa real que las han regalado una detrás de la otra y hasta con ejemplos muy recientes y allá pero por eso hay una analogía pero corregida por una evidencia la reclamación de una democracia como la que reclamaban Pérez de Ayala Manuel Azaña u Ortega es esta democracia eso es lo que estaban reclamando no me gustaría estabais aún en la discusión en la ortega liberal frente a un discurso ocultamente antiliberal que es acepta medida ocultamente o al menos matizadamente antiliberal digo que no me gustaría que fuéramos sin abordar un tema que yo creo que es capital también para entender el ortega vital el que hacía de la razón vital uno de sus ejes y es Ortega y las mujeres lo ha dicho José Carlos y no lo he hecho puede parecer un tema bueno no creo que nadie piense que fuera un tema banal para comprender ya no solo la vida privada de Ortega que yo creo que con mucha delicadeza recorre dando pistas Jordi en ella sino que creo que es muy difícil entender a Ortega y su propia reflexión sin abordar el papel de la mujer aquí tenemos un Ortega yo creo fascinado por la mujer por la femineidad tradicional pero que es compatible con una fascinación a su vez por la mujer moderna que desea intelectualmente y físicamente pero que le asusta y que es una especie de constantemente la búsqueda de una construcción donde la mujer ideal lo hace con su esposa con Rosa porque en esas largas cartas en donde le intenta alejar de su catolicismo devoto lo que intenta es construir una mujer a su imagen y semejanza intelectual cosa que ella yo creo que queda a mente pero nunca va a dejar que eso sea así pero en tu libro además su mujer Rosa queda como un fantasma a partir de que deja de ser esa novela que intenta convencer en donde no hay evidencias en donde es la contrafigura de esos enamoramientos apasionados entre intelectuales y físicos y de verborrea escrita en buena parte de los casos que no llega a nada o parece que a nada destacable como si siempre se quedara frustrado destacable no no destacable no hablo solo no hablo solo en términos estrictos físicos sino de vida exigida a mi me da la impresión que Ortega está buscando como en otras partes de su propia vida política que decíamos filosófica también compartir construir un tipo de cotidianidad diferente lo pudo pensar no lo sé en algún momento pero en ese sentido parece que fracasa o no lo logra o yo no sé si al final de alguna manera con esa compañera mantenida en el tiempo con esa pasividad ese segundo plano queda satisfecho pero es como el auténtico bueno pues la sorpresa que tiene cuando traba la relación intelectual con Victoria Ocampo siempre teñida de ese coqueteo que le gustaba a él o con su traductora al alemán en donde también parte primero de la comunión intelectual para luego llegar al deseo y a la búsqueda del coqueteo es un elemento que yo creo que difícilmente se puede dejar de lado sobre todo cuando Ortega como se le dirá de una manera crítica desde muy joven tenía un público encandilado de mujeres no solo las de ese Ortega Mayor en el Instituto de Humanidades sino que va a ser una constante ¿no? esa cierta presencia estable del elemento femenino entonces me parece que es un tema que no debemos dejar de lado para y que es bastante diferente a las cuestiones que estamos hablando tú logras un equilibrio en donde el chismorreo no aparece pero se nos dan pocas pistas de la sentimentalidad real de Ortega en otros aspectos también la relación con sus hijos aparece escasamente y son aspectos que yo creo que nos completarían de una forma extraordinaria la personalidad de Ortega efectivamente son carencias objetivas porque yo no he encontrado documentación de la que me pueda fiar porque la cantidad de testimonios de mujeres de Madrid en la época que se acostaron con Ortega es abrumador debía estar todo el día en la cama porque si tienes que hacer el reperto de todo increíble y por eso no voy y yo evidentemente no estoy dispuesto a incurrir en la en la mera reproducción de lo que a menudo eran autodecoraciones de muchas mujeres y eso sí me consta de eso sí he tenido fuentes fiables de Jordi que no te lo creas que esta señora lleva repitiendo esto y no es verdad que conozco a su madre conocí a su sobrina no sé estas casualidades que hacen que te enteres de cosas imprevistas por tanto mucho cuidado con manejar esa especie de tradición oral de que en relación a los hijos si hay una posibilidad de saber más cosas en serio hay un un paquete de cartas que no me empeñé en ir a buscar a la fundación y lo digo de este modo porque podía haberlo hecho pero ya estábamos al final el nivel de saturación era bestial y dije mira eso ya lo hará otro y ya está pero hay cartas que pueden ser útiles para entender mejor la relación con los hijos aunque son ya de la guerra en adelante con lo cual ya estamos hablando de un Ortega que no es Ortega ya que nos cuesta hacernos a la idea pero Ortega es Ortega en el sentido de la edad de plata hasta la guerra implícitamente es que es la historia otro comentario a propósito de esto doloroso de hacer cualquiera de las meditaciones escrita en términos de descripción conceptual de lo que es la mujer hoy nos abochorna sencillamente nos abochorna está fuera del mundo no ni siquiera pero está en el lado más reaccionario de su propio tiempo que no es precisamente muy comprensivo con respecto al significado de ser mujer es verdad que es hijo de la tradición filosófica y antropológica que arranca de 1903 de varios de Bajofen y varios tratadistas que como son alemanes y como son científicos Ortega se los cree y como además por cierto la experiencia social en España puede respaldar los diagnósticos de los científicos Ortega acaba aceptando una imagen un relato contado por él mismo de lo que es la mujer como apéndice como auxiliar con que le basta con estar con una cantidad de chorradas verdaderamente bochornosas que si tienen que ver no obstante con esa experiencia y aquí es donde entra el matiz que quiero añadir es decir la dificultad para encontrar en una España como la que estamos hablando entre 1900 y 1930 lo que él mismo encontró en 1905 6, 7, 8 en Alemania mujeres que tenían un comportamiento totalmente natural con sus varones acompañantes por supuesto en términos afectivos por supuesto en términos intelectuales y también en términos de formación universitaria no digo que aquí no hubiese claro que había pero muy pocas pero muy pocas por tanto se mezcla en el fondo yo creo que lo que le pasa es que se le solapa el diagnóstico social con el científico sin darse cuenta de que no puedes estar culpando a la mujer de una deformación social y ahí está el tal la clave frustrante en términos personales evidentemente Victoria Ocampo de la que cae rendido se enamora perdidamente de esta mujer cosa que es muy comprensible porque se enamoraron unas dos docenas de señores con muchos de los cuales Victoria sí estuvo dispuesta a tener relaciones sexuales activas e hiperactivas porque lo era lo cuenta ella vamos en unas maravillosas autobiografías y los testimonios que son sensacionales pero Ortega no le gustaba y ya está es muy sencillo por cierto y cuando hay un matiz real cuando ella lo conoce y lo trata por supuesto Victoria Ocampo fue extremadamente displicente con este español que que nos va a contar en Buenos Aires y ella no quiere ir a sus conferencias va a la última porque se se la bebé bebé de San Sinena le dice Victoria tienes que ir hombre que oye que está muy bien ese chico bueno muy bien chico tiene 30 años o 32 Ortega bueno chico ya se entiende lo que quiero decir resultado que entonces Victoria sí queda muy fascinada intelectualmente desde muchos puntos de vista pero no personal a Ortega le cuesta mucho digerir eso la frustración erótico amorosa le cuesta mucho digerir como le cuesta digerir otro enamoramiento este más tontorrón más fulminante más intenso pero menos relevante que es de la Condesa de Bulnes una muchacha de 23 años que le gusta mucho y entonces hay un documento que Soledad Ortega fechó mal sin ninguna mala intención simplemente lo fechó mal y yo creo que por eso no estaba contado en ningún otro libro que yo sepa que tiene este enamoramiento y que por tanto conservamos un cuaderno largo de unas 20 o 25 páginas en forma de carta en el que él le cuenta a una amiga que ahora no me viene el nombre pero es una de las obvias amigas del grupo de Ortega él le cuenta la peripecia amorosa y la convalescencia de ese subidón emocional que vive Ortega que es poco relevante en términos vitales y sin embargo creo que uno y otro una convalescencia y digestión y la otra están detrás de los estudios sobre el amor de Ortega y este es el motor personal para que Ortega se ponga a decir unas cuantas cosas que a veces está muy bien y otras no tanto en esos estudios sobre el amor que han sido populares y que han tenido una gran difusión y que en Alemania se leyeron mucho porque en realidad el libro nace por la traductora se lo inventa ella y primero sale en alemán que en castellano que en español y por tanto otra vez por donde hemos empezado hay un origen intentar buscar el origen biográfico de los procesos intelectuales el origen vital de los procesos intelectuales y el estudio sobre el amor es clarísimo que es eso tan claro como que prácticamente hay momentos que si tienes eso presente estás leyendo la confidencia de Ortega de cómo está digiriendo la frustración o el fracaso sentimental o tratando de dar razón de cómo puede ser que me haya dado calabazas la expresión es suya y tener que razonar eso claro es que es inferior es que como no piensa lógicamente es de cajón y se queda tan ancho y se queda tan ancho bueno pues yo si no hay más cuestiones de nuestro auditorio de nuestros amigos que han compartido esta tarde casi podéis cerrar los dos con última cosa Pepe ¿quieres? simplemente para invitar al cierre únicamente una reflexión de año yo le leyendo leyendo tu libro hay una cosa que me resulta fascinante desde el punto de vista psicológico es esa capacidad para ambicionar ambicionar o sea me resulta sobrehumano lo que decíamos de ese Ortega ya casi niño resulta una potencia prácticamente sobrehumano y luego para invitar a acabar resucitemos a Ortega resucitemos a Ortega ¿cómo vería Ortega esta España? como un éxito propio y tendría y tendría razón y tendría razón lo que Lola decía antes el país ah bueno pero eso también pero claro que sí pero tendría razón Ortega pese a las melancolías y los ataques súbitos ciclotímicos de desastre todo es una catástrofe o bueno y su vida se convirtió en un dolor crónico por razones de salud personal y por el desamparo del exilio de alguien que no tiene su vida etcétera nunca negó que la mejora de la España de los 30 años primeros del siglo era espectacular son adjetivos que no usa prácticamente para nada excepto para el significado de la transformación de los 30 primeros años de España y es contundente categórico naturalmente es parte parte de se siente corresponsable de eso pero por una vez no está hablando ni la vanidad ni la soberbia sino la capacidad de diagnóstico de la transformación de la España desde el fin de siglo en la que él empieza a vivir eso que él llama su generación que se siente ahí en 1898 como momento crucial él tiene 15 años para tomar conciencia del mundo y lo que ha pasado en los 30 años posteriores por tanto esta de hoy diría es la continuación natural de aquella con la salvajada inmensa de tener que volver a empezar por la victoria franquiza durante la guerra civil claro buen remate ¿queréis añadir alguna cosa más? yo mi gratitud a todos los que a todos los que han estado y a todos los que siguen estando es admirable y la gratitud también muy especialmente a nuestros anfitriones a la fundación Jiménez Abad muy bien bueno pues mi gratitud también a la fundación como he dicho al principio por dejarme estar entre José Carlos y Jordi y por haber compartido esta tarde maravillosa pues hablando de Ortega hablando de la España de estos años y seguro que somos capaces de leer nuestra sociedad también en parte como una herencia de Ortega después de esta tarde gracias a todos aplausos